Bienvenidos y bienvenidas, nos encontramos en un nuevo Infoclaxo, en la edición número 168 de este miércoles 15 de noviembre de 2023, donde estaremos avanzando en la lógica de dos plataformas para el diálogo social, democracias, derechos humanos y paz, pero también hablaremos de ambiente, cambio climático y desarrollo social. Todo enmarcado en el evento, el seminario realizado el pasado viernes 10 de noviembre en la Universidad Carlos III de Madrid, llamado Desigualdades y Democracias, un diálogo entre América Latina y Europa. Organizado por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 de España, la Universidad Carlos III de Madrid en colaboración con Claxo. Bueno, hoy vamos a estar hablando en minutos nomás con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, con Lilith Verstringe, secretaria de Estado para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de España, con Lía Piñeiro Barbosa, integrante del comité directivo, con Jacqueline Laguardia Martínez, investigadora desde Trinidad y Tobago, Gabriel Kessler, quien es investigadora y docente y nos estará hablando sobre estos diálogos entre América Latina y el Caribe y Europa, pero también estaremos profundizando sobre las temáticas de las próximas elecciones presidenciales en la República Argentina. Javier Milei, Sergio Massa, Sergio Massa, Javier Milei, ¿qué pasará el domingo? Él va a estar haciendo un análisis bien profundo sobre los riesgos de la ultraderecha en la República Argentina. También estaremos hablando con Alain Basail, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de México. Todos ellos han participado de este evento que se realizó hace muy pocos días en Madrid. También estaremos hablando con Pablo Omar, director de investigación de CLACSO, quien también estará haciendo algún tipo de análisis de coyuntura bien, pero bien potente. Así que un gran programa que a su vez contará con la palabra y con algunos fragmentos bien importantes que se dieron de intervenciones en este seminario. Así que también tendremos la palabra de Ione Belarra, Ana Laura Riguar, Inma Alonso, Mercedes D'Alessandro y Santiago Lorenzo. Todo esto y mucho más en un programa que estará muy centrado en cuáles son los desafíos hacia el 2030. ¿Cuáles son los desafíos en el marco de las desigualdades en la región más desigual del planeta? ¿Cuáles son los aprendizajes mutuos que pueda haber entre América Latina y el Caribe y Europa? ¿Cuáles son esos puentes, esos vasos comunicantes centrales para poder pensar dinámicas conjuntas? Bueno, todo esto y mucho más. Nos encantaría leerlos y leerlas, saber desde dónde están. Separamos y ya estamos con nuestro primer contacto del día de hoy. Lo anunciábamos recién en el inicio del programa. Estamos en comunicación con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, desde La Habana, Cuba. ¿Cómo andás, Karina? Bienvenida nuevamente al InfoClaxo. Sabemos que ahí viene de travesía. Viniste desde Madrid, un seminario muy, pero muy potente. Y ahora en La Habana, Cuba. Exactamente. Aquí, hoy desde La Habana. Y bueno, pidiendo ya disculpas si hay algún problema de conexión. Ha mejorado muchísimo la conexión aquí, pero es parte del bloqueo, ¿verdad? Y si tenemos algún problema, bueno, sepan desde ya disculpar. Llegué efectivamente del seminario sobre desigualdad y democracia en América Latina y Europa para participar aquí del 40 aniversario del CIPS, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas que estaremos compartiendo con ustedes la semana próxima en InfoClaxo. Si te parece bien, te cuento un poquito de lo que pasó en este seminario tan interesante que realizamos en Madrid junto a la Universidad Carlos III, al Ministerio de Desarrollo de España y a la Agenda 2030, y por supuesto Claxo, ¿verdad? Un seminario para discutir sobre dos temas claves, la desigualdad y la democracia, en estas dos regiones del mundo, donde básicamente el objetivo principal fue analizar justamente de manera crítica la relación entre desigualdad y democracia tanto en América Latina como en Europa. Sé que hoy van a estar participando los distintos colegas o algunos de los colegas que fueron de la región latinoamericana y también los colegas que participaron desde España, desde Europa, ¿verdad? En España. Bueno, analizar justamente de manera crítica esta relación entre desigualdad y democracia teniendo las distintas dimensiones de la desigualdad sobre la mesa y cómo ellas se articulan, intersectan en esta realidad que estamos atravesando hoy. Por supuesto, discutimos la relación entre desigualdad y desarrollo económico, pero también el papel de los sistemas de bienestar en la reducción de las desigualdades, el impacto de la globalización y de las tecnologías, las tecnologías de la información en la desigualdad, así como también las dimensiones raciales, étnicas, territoriales, de género, por supuesto, y la dimensión intergeneracional. Todo esto analizado desde una perspectiva justamente interseccional. Allí nos tocó compartir junto a los demás colegas de América Latina un poquito una descripción de cuál es la realidad hoy en nuestra región en términos de desigualdad, pero después centrarnos en qué se puede hacer, en qué medidas hacia adelante o qué alternativas surgen para intentar superar esta desigualdad que es estructural en América Latina y que en los últimos años, luego de alguna leve mejora que hubo en los últimos años, no ha hecho más que empeorar, agravado además por la situación de la pandemia. Para trabajar entonces en esta idea de reducir, ojalá eliminar, pero si no al menos reducir la desigualdad, bueno, pensar medidas a largo plazo que aborden las causas estructurales de la desigualdad. Ya quedó claro que con pequeños maquillajes o con pequeñas medidas casi cosméticas no salimos de esta encrucijada. Entonces por allí estuvimos analizando cómo promover el crecimiento económico, crecimiento económico que tiene que ser inclusivo, cómo fortalecer los sistemas de protección social, cómo garantizar el acceso a la educación, a la salud y a los distintos derechos básicos de las personas, cómo promover la igualdad de oportunidades y cómo también trabajar en este tema que tantas veces hemos hablado aquí en InfoClaxo en torno al derecho, a los nuevos derechos y particularmente el derecho al cuidado. Esto tiene que ver también con trabajar en reformas fiscales, reformas fiscales que efectivamente se planteen ese crecimiento y ese desarrollo económico inclusivo, que permitan aumentar la recaudación y que permitan sobre todo la redistribución de los ingresos de esos sistemas fiscales de manera más equitativa. Implica también colocar en el centro la discusión en inversión, así como en salud, que es absolutamente básico para el desarrollo de quienes habitamos estas regiones. Promover la igualdad de género y la igualdad también desde el punto de vista étnico-racial y desarrollar las infraestructuras necesarias para que no haya tantas desigualdades a la interna de las regiones o de los países, por ejemplo, entre lo que tiene que ver con el área urbana y el área rural. Allí esta idea entonces de la desigualdad como esa característica histórica y estructural de nuestras sociedades latinoamericanas, mostrar cómo no es simplemente, digamos, un elemento que se ha integrado ya a la reflexión, sino que esta desigualdad está afectando directamente el ejercicio de los derechos de las personas, de todos los derechos, de los derechos políticos, de los derechos sociales, económicos, culturales, y esto tiene que ver también con las nociones de ciudadanía y de democracia, ¿verdad? Pretender consolidar sistemas democráticos sobre la base de sistemas sociales profundamente inequitativos y, digamos, desiguales, bueno, parece ser una contradicción. Y se planteó con mucha fuerza la necesidad de trabajar entonces no solo en el análisis de las dimensiones económicas, sino en el orden cultural y político por donde han aparecido las fisuras o las grietas, como se dice en Argentina, ¿verdad? Desde el punto de vista cultural y político. Y por último, en términos de un resumen, por supuesto, muy apretado, a cuenta de lo que van a decir todos y todas las colegas que van a participar, la importancia de colocar en el centro esta relación entre desigualdad y democracia, entendiendo que las dos se necesitan y que no podemos tomar la desigualdad como una característica más de nuestras sociedades, sino que debemos verla como una posible amenaza a la democracia y, a su vez, analizar la democracia como un instrumento digamos que tenemos que consolidar para superar las desigualdades. Allí, con mucha fuerza, fue planteada la necesidad del papel activo y el fortalecimiento de los movimientos sociales, ese ejercicio de control por parte de la ciudadanía que permita avanzar en estos temas. ¿En qué temas? En definitiva, en la reducción de esa desigualdad económica y social, en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en el combate a los mecanismos que están atentando contra la democracia y, a su vez, profundizando las dimensiones de las desigualdades. Allí tenemos en América Latina excelentes ejemplos del papel de movimientos sociales en esta materia, como pueden ser los movimientos ambientalistas, los movimientos de derechos humanos, memoria, derechos humanos, democracia y, por supuesto, el o los movimientos feministas. También no quiero dejar de mencionar, por último, que colocamos sobre la mesa la importancia de los nuevos contratos y los nuevos pactos sociales, es decir, las nuevas bases sobre la cual organizarnos socialmente y, en ese punto, por supuesto, que apareció de manera central la igualdad de género y, dentro de la igualdad de género, uno de los nudos críticos que hoy está impidiendo esa igualdad, que es la cuestión del cuidado, ¿verdad? Esta idea de las mujeres casi que de manera exclusiva a cargo del cuidado y la necesidad de reformular y entender que el cuidado es un derecho para todos, para todas y que no solo las mujeres tenemos que hacernos cargo de esta dimensión. Por allí, de manera muy apretada, Gustavo, te comento, digamos, cuáles fueron las principales líneas de discusión en el Seminario de Madrid y los principales desafíos que también quedan planteados. Me quedan dos cosas ahí, Karina, dando vuelta muy centrales. Una de ellas, tu reclamo o tu posicionamiento de, bueno, que haya después medidas concretas de acción, que me pareció bien interesante en el marco de que no quede solamente en lindos discursos, sino líneas de acción concretas en trabajar sobre esta brutalidad de las desigualdades. Y, bueno, en ese marco también pensaba, qué interesante un diálogo entre América Latina, el Caribe, con Europa, corriéndose de las lógicas coloniales que muchas veces circula, digamos, en este caso fue bien diferente y fue muy reconocido también por otros panelistas en el encuentro. Claro, absolutamente de eso se trata, ¿verdad? De correrse de esas lógicas y de tratar de trabajar, colaborar y cooperar entre las dos regiones, porque además en estos momentos, digamos, ambas regiones se necesitan. Estamos atravesando, muchas veces creemos que hay algunos problemas que pueden ser exclusivamente de América Latina o exclusivamente de Europa y cuando empezamos a analizarlos más finamente encontramos que en realidad son problemas que están afectando a las dos regiones y que las soluciones posibles también pueden pasar por un mejor trabajo de articulación y de cooperación entre Europa y América Latina. Claro, desde nuevas bases, desde también nuevos contratos, en este caso no sociales, sino contratos en materia de trabajo conjunto que para nada tienen que ver con algunas tradiciones colonialistas, digamos, que tanto se han repetido en el pasado. Creo que hay una voluntad de continuar articulando la agenda en torno a desigualdades y democracia entre Europa y América Latina y, por supuesto, para Claxo esto es una prioridad enmarcado dentro de las plataformas para el diálogo social que, como tú bien sabes, Gustavo, no son solamente de alcance regional, sino que la idea es también abarcar otras regiones en esta necesidad de construcción de diálogos sociales. Bien, bien interesante. Bueno, le recordamos a la gente que para ver el evento completo pueden entrar a www.caxo.org y ahí van a encontrar la nota, la noticia con la publicación del video completo. Pero también en el programa del día de hoy, como decía Karina, vamos a estar haciendo 5 entrevistas, vamos a estar viendo 5 bloques aparte de las y los panelistas, los dialoguistas que estuvieron ahí participando de este encuentro. Pero, Karina, imagino que esto no queda aquí, digo que, o sea, posiblemente es un primer encuentro de lo que se espera muchos para armar estos puentes de diálogo. Absolutamente, ya quedamos pensando en las prioridades para el siguiente y que, por supuesto, también transitarán entre la región latinoamericana y la europea y cómo fortalecer esta agenda de trabajo conjunto. Antes de despedirme, Gustavo, simplemente mencionar que si hablamos de democracia, efectivamente tenemos un desafío muy importante en nuestra región en materia de lo que pueda ser el resultado electoral este domingo en Argentina, donde está en disputa un modelo democrático con un modelo profundamente antidemocrático. Entonces, estaremos siguiendo y con mucha atención lo que ocurre en América Latina, perdón, en Argentina en este caso, así como lo hicimos también en otros países de América Latina, bueno, caso, por supuesto, emblemático, la última elección, Balotage, Lula, Bolsonaro, ¿verdad? Esperamos entonces que el resultado confirme la vocación democrática de Argentina de seguir transitando por el camino de la profundización de la democracia y no poner en riesgo elementos tan básicos que hacen a nuestra convivencia cotidiana. Y cuando digo a nuestra me refiero a lo de todos, a lo de todos y todas, por supuesto en Argentina, pero también a nivel regional. Bueno, estaremos siguiendo con mucha atención ese proceso del día domingo. Karina, no puedo preguntarte el odio, no puedo no preguntarte el odio en relación a esto, digo, ¿qué considerás que está en riesgo en esta elección o en todo caso qué se está jugando? Hablabas de la senda democrática, digo, hay mucha preocupación de intelectuales, figuras del progresismo en muchos lugares, hablando sobre el riesgo de un avance brutal de la ultraderecha. Claro, por supuesto, también hemos expresado a nivel individual, he expresado esa preocupación en distintos comunicados, pero lo que está en riesgo es eso, son las bases democráticas. Y cuando digo las bases democráticas me refiero a los derechos, a los derechos de todos y de todas, derechos tan básicos como la educación, la salud, que se ponen en cuestión con este tipo, bueno, la seguridad social o la protección social en general, que se ponen en cuestión con este tipo de planteos, que pretende llevar al extremo, al extremo, digamos, el imperio del mercado en todas las decisiones, desde las más chiquititas de la vida cotidiana hasta las más importantes para la realidad de un país, con planteos que creíamos superados, con planteos que creíamos superados no solo en Argentina, sino a nivel de la región, pero que lamentablemente volvemos a observar. En definitiva, lo que está en juego es democracia o no democracia. Planteos que, digamos, justamente hacen énfasis en esos elementos comunes que nos definen como ciudadanos, como ciudadanas integrantes de una democracia en nuestros países, o planteos que son absolutamente descabellados y que no pretenden transitar por esa hacienda y que ponen en riesgo muchos, pero muchos años de construcción. Bueno, concretamente en Argentina, 40 años, como vimos en nuestro ciclo 40-50-50, ¿verdad? Gracias, Karina. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana. Estaremos con buenas noticias y en un panorama por lo menos un poco más tranquilizado del que se vive en las últimas horas. Claro que sí. La próxima semana estaremos desde Salto, en este caso, la próxima semana, Salto Uruguay, participando del encuentro latinoamericano de metodología de la investigación que Claxo, por supuesto, bueno, colabora, apoya y contribuye activamente a la realización de ese congreso. Así que desde allí, seguro que nos encontramos. Ya no me sorprende tanto la cantidad de cosas por las cuales, la cantidad de eventos en las cuales estás participando, sino que recuerdes dónde vas a estar dentro de una semana. Que recuerdes con exactitud que vas a estar en Salto. Me llamó la atención, positivamente, lo digo. Bueno, gracias, gracias. Y por ahora sí. Muy bien, gracias, Karina. Que tengas una excelente jornada por allá. Y, bueno, obviamente, la celebración de la que estaremos hablando el miércoles que viene con respecto a los 40 años del CIP, centrales también, en investigación social, en los estudios de las ciencias sociales en Cuba. Pero, bueno, entiendo que será parte de lo que estaremos charlando el miércoles que viene. Claro que sí. Y hasta la próxima semana. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, en vivo, desde La Habana, Cuba. Nosotros separamos, y con esto que fuimos adelantando recién, programa cargado de entrevistas, de testimonios, repasando lo sucedido el viernes pasado en este encuentro que venimos anunciando. Separamos y ya seguimos. Y continuamos en este Info Claxo especial. Ustedes saben, venimos hablando sobre lo sucedido en este encuentro. Desigualdades y democracias, un diálogo entre América Latina y Europa, organizado por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 de España, la Universidad de Carlos III, en colaboración con Claxo, y que realmente fue muy, pero muy potente en el diálogo de un momento en el cual hay muchas cuestiones que están en disputa. Y en el marco de eso, bueno, desde Argentina lo estamos viendo con mucha contundencia, elecciones mediante del próximo domingo, donde decididamente está en juego una cantidad de cuestiones relacionadas con las nuevas derechas, las nuevas ultraderechas, algo de lo cual venimos hablando hace tiempo. Tenemos el lujo enorme de recibir a una de las panelistas del encuentro del viernes pasado, Lilith Berstringe, Secretaria de Estado para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lilith, bienvenida a Claxo TV. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, un placer. La verdad que fue muy interesante lo que vimos el otro día en esta discusión, en la que decíamos recién, están en disputa una cantidad de modelos. Vemos, por otro lado, una lógica muy preocupante en el marco de esto, que cierta lógica de extrema derecha utiliza una cierta frustración con la democracia para tratar de imponer lógicas que no solo no funcionaron, sino que en muchos casos se asemejan y se acercan mucho a las lógicas fascistas. ¿Qué es lo que está en disputa hoy? ¿Qué es lo que está en disputa, Lilith, hoy en el marco de las democracias? Totalmente. Esto es una de las cosas que hablamos un poco en la mesa con Karina y con Mercedes, un poco el tema de si tú tienes un sistema que lo único que genera es frustración, desafección, desconexión por parte de la gente porque no ves sus problemas más materiales, más del día a día, más de tener una vida en buenas condiciones económicas, resueltos en un plazo de tiempo razonable, sino que lo que se va es amontonando toda esa desafección, toda esa desgana, lo que puede terminar pasando es que partes de la población o sectores de la sociedad se te van descolgando y entienden la democracia como algo vacío, que no asegura lo que debería de asegurar la democracia, como los derechos sociales a más, algunos derechos civiles, el progreso en sí, digamos, del conjunto de la sociedad. Entonces yo creo que eso es algo que ha ido pasando, en parte creo que hay una responsabilidad por parte de la clase política en gobiernos en funciones, que creo que deberían no defender la democracia por defenderla, sino asegurar que esa frustración desapareciera por parte de las capas de la población de sus países y creo que eso es lo que está sabiendo instrumentalizar parte de la derecha, creo que vosotros en Argentina lo habéis visto muy claramente con esta primera vuelta y ahora veremos qué pasa dentro de unos días, en la segunda vuelta ojalá salga todo bien y la victoria sea para masa, sobre todo porque yo creo que es preocupante para los países que pueden sufrir estos sustos, que no es un susto temporal de 24 horas, sino que al final son gobiernos de años y que pueden cambiar muchas cosas estando en el poder. Bueno, inevitablemente aquí cuando hablamos también de las democracias en riesgo nos acordamos estos días de Miley hablando del comercio de órganos, del Estado y la reducción de ministerios, bueno, pues todas estas cosas que llegan hasta aquí y que también son preocupantes e incluso alarmantes para quien pueda seguirle después, porque evidentemente Europa no está exenta de este tipo de movimientos políticos, sino que los hemos visto ya en muchos países de la Unión Europea, quizá España es uno de los que por el momento, toquemos madera, parece que va a revalidar el gobierno de coalición progresista y está vacunado a pesar de que hay un poco de revuelo estos días en las calles en todo nuestro país, por ahora parece que está vacunado de estos movimientos políticos. Lili, en el marco de esto, ustedes conocen bien lo que es Vox y lo que implica y da la sensación de que más allá de que tienen características bien diversas, las lógicas de estas nuevas extremas derechas, tiene un nivel de interconexión muy grande en el manejo con campañas en la lógica fake news, pero sobre todo, digo, hemos escuchado a muchos de estos personajes directamente hablando, diciendo que no hay desigualdades, por ejemplo, lo escuchamos claramente a Miley decir, no, bueno, ¿de quién me hablan de esto de las desigualdades, de que las mujeres cobran menos? En las empresas están la misma cantidad de mujeres que de hombres. Entonces, directamente apuntando a eso, siendo que los movimientos feministas, no solo en nuestra América, sino también en una parte de Europa, han sido los grandes dinamizadores o las grandes dinamizadoras de nuevas políticas públicas con respecto a las desigualdades. ¿Qué impacto tienen los movimientos feministas en estas luchas y en evitar esta avanzada de la ultraderecha? Pues mira, retomando un poco cómo has empezado tu pregunta, hoy hemos amanecido con una cosa que a nosotros nos ha impactado mucho, que es ver al que fue el antiguo presidente del gobierno en nuestro país, a Mariano Rajoy, que fue presidente del Partido Popular, que es como la derecha moderada, digamos, ¿no? Que no es la, bueno, moderada, entiéndeme, porque la derecha del Partido Popular en nuestro país ha robado, ha sido corrupta, fueron como desahuciados de las instituciones después de muchos años de ser el partido más corrupto de toda Europa. Entonces, moderación sabiendo que tienen a su derecha Vox, ¿no? Por eso, digamos, que se mueven en ese eje. Pero nos hemos despertado con Mariano Rajoy firmando un manifiesto en el que pide el apoyo a mi ley. Entonces, bueno, pues al final la conclusión es que son todos, o forman parte todos de esa misma famosa casta política, ¿no? Por mucho que algunos se planteen o se presenten como antisistema, responden claramente a unos intereses del sistema y, por tanto, forman parte de ese mismo sistema, ¿no? Yo creo que, un poco en línea de lo que has dicho, ya no solamente por las declaraciones de mi ley, si te fijas en líderes aquí de la extrema derecha en la Unión Europea, por ejemplo, comentábamos el día de la charla que líderes como Meloni, por ejemplo, en Italia, una de las primeras medidas que puso en marcha fue la supresión de la renta básica para todos los italianos, ¿no? Porque en realidad son negacionistas de la situación económica que atravesamos, pero en realidad son negacionistas porque lo que hacen es defender unos privilegios de clase que pasan por liberalizar absolutamente todo para que esto sea una pelea entre las personas más fuertes y las más débiles, de tal manera que siempre salgan beneficiadas en ese reino sin ley las personas más fuertes. Entonces, esto es claramente lo que defiende mi ley en Argentina, es lo que defiende aquí también la extrema derecha y la derecha también, aunque se vista de vez en cuando de moderada, ¿no? En el marco de esto, entonces, ahí te vuelvo a repreguntar esta lógica de los feminismos y la importancia que tienen. Realmente vimos que gran parte de los cambios de política pública muy potentes se dieron por las marchas de los movimientos feministas en el mundo. ¿Cuál es el gran aporte como freno, como parate a la lógica de las ultraderechas? Yo creo que el gran aporte es esto que resumimos muy fácilmente o muy gráficamente en la idea de poner la vida en el centro. Es verdad que nosotras hemos visto, igual que a través del movimiento feminista en Argentina, pero también en otras mujeres, otros movimientos feministas en todo el continente de América Latina, nosotros hemos visto también aquí cómo lo que se ponía en el centro de las manifestaciones antiguos 8M, y cómo arrancó la ola feminista en nuestro país, también tiene que ver con poner en duda el modelo productivo y, por tanto, repensar un nuevo modelo económico en el cual, por ejemplo, los cuidados se tengan en cuenta, el trabajo no remunerado y muchas veces invisible, que se cargan a las espaldas las mujeres, ocupe un lugar también en la sociedad y sea reconocido también como esa tarea. Entonces, creo, esto es lo que hablamos con Mercedes de Alessandro, creo que ella es como la gran especialista en estos temas, por economista y por feminista, que claramente el nuevo modelo económico, ese nuevo modelo tiene que ser feminista y tiene que pasar por las grandes reivindicaciones que viene empujando el movimiento en estos últimos años. En el marco de todo esto, Lilith, escuchamos también discursos por parte de Millet y también su candidata vicepresidenta, hablando en contra de la Agenda 2030. Digo, no nos van a imponer esto, digo, así como hablan en contra de, dicen que no existe crisis medioambiental, digo, una cantidad de cuestiones, digo, ¿cuál es la importancia de la Agenda 2030 en el marco también de pensar América Latina y el Caribe y Europa pensando visiones conjuntas? Aquí también la extrema derecha tiene su persecución personal a la Agenda 2030, que la llaman la agenda globalista y de conspiración judio-masónica. Y en realidad como que el principal reproche que le hacen a la Agenda 2030 es como la pérdida de soberanía por parte de sus países a la hora de firmar un acuerdo internacional de este tipo, cuando en realidad los que se quejan de esa pérdida de la soberanía de su país son los primeros que venden su país a grandes multinacionales o a través de acuerdos internacionales, que son acuerdos económicos, meramente con fondos de inversión, con fondos buitre, que lo que vienen es a expropiar y a empobrecer a sus países. La Agenda 2030 y este acuerdo internacional es un acuerdo que en realidad lo que hace es recoger, que así lo intentamos explicar nosotros siempre, porque es verdad que puede parecer un poco despegado de la realidad y un poco como muy ambicioso y por tanto difícil de comprender, como muy poco palpable, es que nosotros lo que decimos es que la Agenda 2030 es la agenda de todas las luchas históricamente a lo largo del mundo que ha empujado a la clase trabajadora. Por tanto, pues trabajo digno, igualdad entre hombres y mujeres, fin de la pobreza o reducción de la desigualdad, es esa agenda de esas luchas, no tiene más misterio, es como recoger lo que llevan siendo reivindicaciones históricas a lo largo de los siglos, intentar poner a una serie de países que estén de acuerdo en esos mínimos a trabajar conjuntamente para asegurar que todas esas metas se vayan consiguiendo en unos plazos. Evidentemente la Agenda 2030 se aplica, digamos, teniendo en cuenta la situación económica, social y política de cada uno de los países que han suscrito este acuerdo. Además, un acuerdo que se suscribe de manera totalmente voluntaria, no hay nadie detrás de los gobiernos con una pistola en la cabeza diciéndole tienes que acabar con la pobreza en tu país, ojalá lo hubiese, pero desgraciadamente depende de la voluntad política. Entonces, bueno, yo creo que hay que designar un enemigo y pues en esta designación a veces un poco enloquecida de enemigos, ya sean las mujeres o el movimiento feminista, ya sea la Agenda 2030, ya sea el movimiento ecologista, todos los movimientos organizados que en realidad lo que buscan es empujar más allá e intentar transformar sus países, ¿no? Lilith, en todo este camino ya diste varias pistas de algunas necesidades de acá a 2030, digo, pero ¿cuáles son los ejes centrales para pensar en trabajar el tema de las desigualdades? Entendiendo la diversidad de desigualdades en las que se viven muchos de nuestros países y que posiblemente eso también hace crujir, quebrar en parte algunas lógicas democráticas, digo, ¿cuáles entiendes que son entonces como las grandes líneas para poder trabajar estas cuestiones? Pues en la charla un poco lo que veníamos hablando es que desgraciadamente no todo a día de hoy es una desigualdad por cuestiones de renta, ¿no? También hay una cosa que pasa a ser importante que hay que poner encima de la mesa, o sea, al menos en nuestro país se nota mucho y no me extrañaría que en Argentina pasase algo similar también, que tiene que ver con la desigualdad en cuanto al patrimonio. Los datos, digamos, de reducción de la desigualdad o, mejor dicho, de redistribución del patrimonio total en cada uno de nuestros países han variado muy poco en los últimos 100 años, ¿no? Esto probablemente si nos pusiésemos a comparar datos entre vosotros y nosotros, la conclusión sería que muy pocas personas poseen muchísimo patrimonio de nuestros países, ¿no? Y que son en general esa población más rica y con mejores condiciones económicas. Luego, evidentemente, toda una cuestión de que las personas tengan las mismas condiciones de partida para después poder tener oportunidades, ¿no? Esto es difícil si las políticas económicas de su país no van enfocadas a reducir la desigualdad, sino que van un poco enfocadas a empujar, pues a lo mejor, los méritos personales o individuales de algunas personas, un poco con este mito de la meritocracia, que además siempre se empuja y que evidentemente, por ejemplo, Milley también es uno de los grandes abanderados, ¿no? Entonces, yo creo que la conclusión más importante, quizá, de la charla que tuvimos es que para reducir las desigualdades, más allá de que hace falta voluntad política y políticas públicas, hace falta, digamos, una estrategia que no consista meramente en poner parches y solucionar las cosas de manera puntual. Aquí, hace unos meses, hubo una polémica, que yo creo que es una buena polémica y que hace falta que se hable de estas cosas para poder hablar de reducir la desigualdad, pero que lo que evidenciaba era que lo que hay que hacer son cambios estructurales y no proponer medidas que vayan parcheando situaciones de desigualdad puntuales entre capas de la población, que es que se propuso aquí una medida como la herencia universal, que lo que venía a decir era que para todas las personas mayores de 18 años, el Estado les ingresaría 20.000 euros en su cuenta bancaria, de tal manera que con esos 20.000 euros ellos pudiesen hacer lo que considerasen, empezar una empresa, montar una empresa o arrancar un nuevo negocio, estudiar, a lo mejor lo que no tuvieron oportunidades de estudiar anteriormente, y claro, por un lado nosotros pensamos, ¿es una buena medida? Sin duda, todo lo que sea que el Estado pueda invertir en reducir las desigualdades y pueda poner dinero a disposición de que la gente pueda desarrollar su proyecto vital, es una buena noticia. Ahora bien, la desigualdad se ha manifestado desde los 0 hasta los 18 años en muchas ocasiones a lo largo de la vida de esos jóvenes y ¿de qué te sirven 20.000 euros si el problema vital que tienes es mucho más extenso y llevas viviéndolo desde hace 18 años? Entonces creo que tiene que ser una combinación entre apoyo de los Estados y apoyos económicos para que la gente pueda tener una vida mejor, pero a la vez estructuralmente hay que asegurar que las personas tengan las mismas condiciones de partida, de tal manera que luego las oportunidades efectivamente sí dependan del mérito individual de las personas porque son estupendos matemáticos, unos futuros cargos públicos maravillosos, personas que se dedican a la restauración porque es vocacional, pero claro, si las condiciones no son las mismas y algunos se heredan y otros se pasan 18 años subiendo las escaleras a trompicones y con muchas dificultades, evidentemente el punto de llegada nunca va a ser el mismo. Excelente y aparte hemos escuchado mucho de los discursos meritocráticos aquí por estas regiones, discursos muy falaces, pero que parecieron encajar muy bien en determinados sectores que se ven muy impactados, muy corridos de los beneficios, de lo que implica vivir en democracia. Lilith, dos últimas cosas, una de ellas más en el rango de lo relativamente personal, que implica, digo, eres una mujer, un joven, digo, y lo que implica llegar a un cargo muy importante de representación, digo, ¿qué implica para ti en el marco de algunos sectores de las juventudes que vemos que se ven muy seducidos o seducidas por estas nuevas derechas? Digo, ¿cómo te paras tú y qué implica, digo, en el marco de esa lucha? Digo, primero porque nos trae muchísima esperanza de verte en un lugar así de representación, pero también entendiendo que para las mujeres es muchísimo más complejo que para muchos hombres llegar a lugares de decisión tan importantes como el que tú tienes. Yo creo que ahora mismo hay un gran tema, digamos, como de siglo, que tiene que ver con qué va a pasar con toda esa juventud en nuestros países, que efectivamente está recibiendo muchos mensajes muy sencillos y muy directos en grandes cantidades a lo largo del día y por todas las vías de redes sociales, medios de comunicación, internet, etcétera, ¿no? Que es, yo me imagino que con mi ley en Argentina está pasando, vamos, sé que con mi ley en Argentina está pasando algo similar con la juventud y en concreto con los hombres jóvenes, en nuestro país está pasando algo similar con Vox y como, bueno, la asociación política de gente joven que su primer contacto con la política y por tanto su puerta de entrada a la política está siendo con, vía a la extrema derecha. En parte, creo, en el caso de nuestro país no creo que sea tan similar, o sea, no creo que sea el caso en Argentina, pero en el caso de nuestro país yo creo que tiene algo que ver con el tema de la patria, la identidad nacional. O sea, es verdad que son partidos políticos como Vox que reivindican esa identidad nacional de una manera con la que la izquierda española tiene más conflicto. Entonces, y creo que es lógico que la gente joven tenga ganas de pertenecer a algo en sus primeros años de politización, entonces creo que quizá ese sería como algo que tendríamos que trabajar desde la izquierda, porque yo efectivamente tengo hermanos pequeños y veo a mi alrededor las ganas, digamos, de poder incluso enarbolar, bueno, ya no solamente sus símbolos, cantar sus himnos, sus banderas, tener algo a lo que pertenecer y construir una comunidad mejor, que no es la comunidad que nos están proponiendo ellos, pero sí que entiendo esa necesidad de pertenencia y creo que eso es lo primero que hay que trabajar. En lo que tiene que ver con las mujeres jóvenes y la política, yo creo que el gran problema que tienen las mujeres que deciden implicarse políticamente es la violencia diaria que reciben por hacerlo, como si el mensaje que se les estuviese mandando es que las mujeres no tienen que estar en política, este no es un lugar para las mujeres y por tanto todo vale para que las mujeres se desganen y decidan retirarse de la política. A todas las mujeres de Podemos aquí nos ha pasado, Podemos es una organización política que tiene una dirección mayoritariamente de mujeres jóvenes y no hay ni una a la que le hayan intentado construir una biografía que no tiene nada que ver con su realidad, a la que no la hayan intentado asociar con algún hombre y por tanto como justificar su lugar en la política, por qué ese hombre ha tenido algo que ver o ha interferido en su carrera, bueno pues digamos que es el pan de cada día. Yo creo que nosotras tenemos una cosa que es poderosa, que siempre lo dicen Ione Blarra, que es una de nuestras ministras y la secretaria general de Irene Montero también, que son ministras de Derechos Sociales y de Igualdad y las dos son de Podemos, que es que por suerte somos un equipo, entonces hemos entendido que es más difícil que nos ataquen o que sus ataques tengan algún tipo de efectividad en nosotras si estamos juntas y conscientes de lo que está pasando y de que es una reacción política a que las mujeres vayan ocupando esos espacios de poder. Ahora también somos muy conscientes todas de que está muy bien romper techos de cristal, pero que lo importante también son los suelos pegajosos y que lo importante no es que nosotras puntualmente estemos aquí, sino que estén todas las mujeres que todavía no están. Entonces, pero hay que seguir trabajando en ello. Lilith, por último y agradeciéndote enormemente, digo, ya has dicho varias cosas en relación al riesgo de las extremas derechas, pero ¿cuál es el riesgo concreto que tú ves a la distancia, pero conociendo muy de cerca alguna de estas extremas derechas, un posible triunfo de mi ley en la República Argentina? Bueno, yo creo que riesgos hay muchos, ¿no? Sobre todo que toda la agenda política que a lo mejor han venido trabajando los gobiernos de izquierdas, gobiernos peronistas, gobiernos progresistas en nuestro caso, pero en el caso de Argentina toda esa agenda, pues de derechos sociales, de derechos para todas las personas, sean como sean, vengan de donde vengan, estén en riesgo, pasen a estar muy en riesgo, es muy fácil derogar leyes, ¿no? Quiero decir que siempre, esto lo hemos visto en todos los países, cuando llega un gobierno de una ideología diferente a la anterior, bueno, pues hay un porcentaje de leyes que caen. Este riesgo, esta extrema derecha que puede gobernar en Argentina, que ojalá no, que ha gobernado y que gobierna a día de hoy en muchos países de la Unión Europea, no tiene complejos a la hora de aplicar su agenda política. Ni va a tener miramientos, ni va a pedir permiso para poner en marcha sus leyes o derogar las leyes anteriores. Entonces, bueno, yo creo que la mejor manera de hacerles frente y de combatirles es precisamente nosotros con una agenda mucho más ambiciosa de lo habitual. Igual que ellos no tienen complejos, nosotros no tenemos que tener miedo por aplicar y poner en marcha transformaciones que sean profundas, que intervengan en todos los sectores del Estado, ¿no? No quedarnos, a veces nos pasa a los gobiernos más de izquierdas, aquí al menos en España lo hemos visto, que nos quedamos mucho en la agenda social y nos olvidamos de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la justicia, la economía, o sea, hay como claramente grandes ejes a los que no nos tienen acostumbrados, porque durante muchos años nos han expulsado del poder y el poder era para otro tipo de gente que nosotros no podemos despreciar, ¿no? Y en los que también tenemos que meter la cabeza e intentar cambiar las cosas a pesar de que haya más resistencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a la extrema derecha se le combate con muchísimas ideas y con transformación. Lilith, la verdad que un placer enorme. Gracias por ayudarnos a reflexionar, a pensar qué es lo que está sucediendo y la verdad que es una mirada muy potente también para encontrar caminos en un momento de disputa tan crucial. Gracias por este encuentro y nos quedamos ahí atesorando muchas cositas de la charla del día de hoy, de lo que dijiste el otro día. A vosotros, muchas gracias y mucha fuerza. Lilith Verstringe, aquí con nosotros, secretaria de Estado para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nosotros separamos y seguimos con estos diálogos en este Infoclaxo especial. Como veníamos hablando desde el inicio del programa, estamos hablando de desigualdades y democracias. Un diálogo entre América Latina y Europa. ¿Qué es esto? Bueno, el evento que se realizó el pasado 10 de noviembre en Madrid, en donde realmente se dieron charlas muy interesantes porque se abordaron las lógicas de las desigualdades desde diferentes perspectivas para tratar de entender desde la cuestión de los movimientos sociales, del impacto de las luchas, de los gobiernos en diferentes lugares. Y en un momento en el cual la disputa de poder y la disputa por parte de los sectores conservadores es realmente muy, pero muy, a ver, muy importante, muy fuerte. Y lo vemos referenciado con situaciones eleccionarias en diferentes partes del mundo. Aquí mismo, en Argentina, es una disputa muy, muy fuerte. Pero vamos a hablar con alguien con quien ya estuvimos en varias oportunidades hablando sobre esta disputa en Brasil, sobre lo que sucede ahí. Lía Piñeiro Barbosa, investigadora y docente de la Universidad Estadual deseará en Brasil, integrante del Comité Directivo de CLACSO. Lía, bienvenida al Info CLACSO. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por allí, por Madrid? Hola, Gustavo. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a todas y todos que nos escuchan. Seguimos aquí en Madrid. Hace poquito terminamos toda una jornada. Y súper bien, ¿no? Con esas muy potentes. En ese sentido, la verdad que sí, estuvimos viendo el contenido. Le recordamos a la gente que pueden ver este contenido en línea. Está subido el día completo de estos diálogos, de estos encuentros, que tienen que ver con la Agenda 2030. Y Lía ahí enfatizó con mucha fuerza en el marco de estas desigualdades y las democracias en el rol de los feminismos populares. En el rol de esos movimientos de mujeres diversos, potentes. Digo, Lía, me encantaría que por ahí nos comiences con esa parte, con ese comentario. Digo, ¿cuál es el rol central en la lucha contra las desigualdades de parte de los feminismos populares? Bueno, para los que nos escuchan, estuvimos debatiendo en una de las mesas del Seminario Internacional de Desigualdades y Democracias, un diálogo entre América Latina y Europa. Y más específicamente en la mesa de debate feminismo a ambos lados del Atlántico, visiones y propuestas desde los movimientos sociales y los gobiernos, ¿no? Y ahí tratamos de presentar un poco cómo ha sido el planteo histórico de los movimientos feministas de América Latina y el Caribe, que ya tiene un proceso histórico de construcción, de debate en torno a las desigualdades, en torno también a los derechos humanos, en torno también a los propios derechos políticos, como parte también de esta agenda más amplia de los movimientos feministas de una forma general y dentro de un proceso también de reivindicación, de reconocimiento de los derechos productivos, de los derechos reproductivos y también en la construcción de una agenda política en defensa de la democracia, sobre todo cuando pensamos que el contexto de nuestra región latinoamericana ha sido un contexto de presencia de dictaduras militares, de presencia de la extrema derecha y que permanentemente nos ha desafiado también incluir dentro del debate más amplio del feminismo el tema de la defensa de la democracia y de los derechos políticos también como siendo parte de una lucha más amplia en el cual las mujeres también somos parte de este proceso. Sin embargo, quisiera destacar algunos aspectos que yo traje dentro de mi participación y que tiene que ver también con las contribuciones de nuestros feminismos que son marcados también por una lucha interseccionada, una lucha también que parte de la reflexión histórica en torno del patriarcado como sistema de opresiones, pero también pensándolo dentro de lo que constituye otras formas de opresión relacionadas a la persistencia del colonialismo, al sexismo, al propio racismo, como siendo parte también de esa interseccionalidad de las luchas feministas cuando consideramos lo que caracteriza también la exclusión y la subalternización de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes y también de las mujeres trabajadoras rurales y también aquellas que están dentro de los feminismos populares que están también trabajando dentro de un contexto también de las periferias urbanas. Y en este enmarque, un elemento que yo traje dentro de este debate es cómo estos feminismos han dialogado en relación a la defensa de la vida y en un sentido amplio, ¿no? Entendiendo qué significa la defensa de la vida cuando estamos hablando de contextos como el de América Latina y del Caribe profundamente marcados por un proceso de desigualdad social que es histórica y marcados también por un proceso de desarrollo del capitalismo en que nuestra región, la forma como nosotros nos integramos al capitalismo en una escala global, ha sido marcado por un profundo proceso de expropiación de los territorios y por un modelo de desarrollo que también ha dejado profundas marcas en términos de destrucción también predatoria del medio ambiente, de impactos también que tienen que ver con el cambio climático y un proceso también de agudización de la violencia dentro de los territorios que ha obligado también muchas familias a desplazarse de esos territorios que han sido ampliamente disputados, no solo por el capital, sino también por otros grupos que también tienen interés en esos territorios. Y yo digo eso porque eso ha sido, digamos, una pauta política dentro del movimiento de mujeres indígenas, dentro del movimiento de mujeres campesinas, de mujeres afrodescendientes, cuando ponen en el centro la defensa de la vida como siendo algo que no está disociado de la defensa de los territorios como un espacio también de reproducción de la vida. Por ejemplo, hemos visto en muchas articulaciones del movimiento indígena, del propio movimiento campesino más ampliado como la vía campesina internacional en el cual las mujeres están fuertemente organizadas y también construyendo una agenda política como movimiento de mujeres y que ellas van denunciando como este proceso de expropiación de los territorios está también generando más y más procesos de violencia hacia las mujeres y un proceso también biocida en que los cuerpos de las mujeres van reflejando los impactos de este modelo de desarrollo. Cuando ellas identifican, por ejemplo, que sus cuerpos ya sienten el impacto del uso excesivo de agroquímicos, incluso con estudios que ya dan cuenta de presencia de agroquímicos en la leche materna o cuando sus compañeros que tienen que trabajar vinculados a espacios del agronegocio y están expuestos al uso de estos agroquímicos, también empiezan a desarrollar cánceres o cuando van también identificando un proceso paulatino de contaminación de los suelos, contaminación del agua, contaminación del aire, que hace con que ellas planteen este proceso de emancipación pensando también ese territorio como un espacio de vida y una vida en coexistencia también entre seres humanos y otros seres, ¿no? En mi participación en el seminario yo traje dos ejemplos concretos para debatir estas cuestiones, por ejemplo, toda la discusión en torno al concepto de territorio cuerpo, que ha sido también una categoría construida por las mujeres indígenas de diferentes movimientos desde el feminismo comunitario con las compañeras de Bolivia, de Guatemala, de México, pero también con el movimiento de mujeres indígenas de Brasil y que esa categoría ha sido movilizada por las mujeres indígenas en el sentido de entender que ese proceso también de enfrentamiento de esta violencia patriarcal parte también de una ruptura ontológica con el sentido, la concepción del territorio como un espacio de construcción comunal de la vida, de cuidado y ese sentido de los cuidados también, los cuidados con la naturaleza, los cuidados con los comunes como siendo una clave importante, una clave epistémica importante para entender los procesos también de enfrentamiento del patriarcado, considerando también que las mujeres han ocupado históricamente un papel muy importante en la defensa de la trama de la vida dentro de estos territorios, de la trama de la vida en el cuidado también con la vida comunitaria dentro de la economía, de los cuidados, de una ética, de los cuidados que lleven en consideración no solo el espacio privado, sino también el propio espacio público y este espacio público entendido por la naturaleza misma, este territorio es la casa común de todas y todos y que, segundo lo han debatido las mujeres indígenas, si no se cambia radicalmente esa concepción de desarrollo, no solo se va a profundizar esta violencia en los territorios y hacia ellas como mujeres, sino también vamos a entrar en un proceso de colapso de la existencia de la vida en una escala global y que eso ya es palpable cuando vemos el cambio climático y todo lo que estamos vivenciando, no solo en el sur global, sino también en el norte global, como siendo consecuencia también de ese modelo predatorio. Un segundo ejemplo que quisiera traer es el que está planteado dentro de la vía campesina internacional y en particular el debate del feminismo campesino y popular que ha sido también construido desde la articulación de mujeres del campo dentro de la vía campesina y que tiene que ver también con la discusión de la defensa territorial desde una clave de soberanía alimentaria, de realización plena de la reforma agraria y de proposición también de la agroecología como un principio político, un principio ético y un principio también de fortalecimiento de estos otros modos de ser y de vivir del campesinato en el campo. Y que esa discusión también ha llegado a la ONU, ha llegado a la FAO, cuando la propia vía campesina logra consolidar el reconocimiento en el 2018 de los derechos de las campesinas y los campesinos en materia también de reconocimiento, no solo de sus derechos en términos de reconocimiento en el ámbito productivo, pero también el papel que esas mujeres juegan en el proceso de mitigación también del cambio climático por el papel que juegan también históricamente en construir relaciones que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida también como mujeres campesinas, ¿no? Y un tercer ejemplo que quisiera traer también ha sido articulado por el feminismo negro cuando amplía también esa discusión de la defensa de la vida relacionada también a todo el debate de que las vidas negras importan y que ese proceso también de concepción del derecho a la igualdad, del derecho también a la ciudadanía, del derecho también del ejercicio de la democracia, debe ser extendido también en la reivindicación junto a los gobiernos, junto también a los jefes de Estado de un conjunto de políticas públicas que permitan la inclusión de las niñeces y las juventudes negras, y que claro, eso termina también por abarcar el conjunto de niñeces y juventudes del campo popular en un sentido más amplio, pero hacemos énfasis al debate del feminismo negro porque sabemos hoy que los mayores niveles de desigualdad que tenemos en América Latina y el Caribe atingen directamente a estas poblaciones afrodescendientes que están concentradas muchas veces en las periferias urbanas que son aquellas que tienen menos movilidad social en términos del acceso a derechos de vivienda digna, de educación, de trabajo, y muchas veces son aquellas que más son atingidas por el tema de la marginación, es la juventud y los hombres negros que están ocupando mayormente las cárceles, y es también la juventud, las niñeces, que son parte de estas cifras también de la cantidad de personas que mueren por conflictos directos relacionados con la policía, con la forma también como la policía adentra estos espacios cuando hay conflictos también con el tema del narco, ¿no? Entonces, las vidas negras importan, como ha sido la consigna del movimiento feminista negro, es otra faz de esta concepción de la defensa de la vida, ¿no? Lía, te estaba escuchando con mucha atención y veo la complejidad de lo que implica la lógica de las desigualdades, porque incluís acá, digo, algo que me parece que es central, ¿no? Que es darle profundidad, algo que venía diciendo Karina también en el discurso, que es, hay muchas palabras que por ahí fueron vaciadas de contenido en la lógica de denunciar las desigualdades, pero en la profundidad las desigualdades se profundizan cada vez más, valga la redundancia, o sea, son cada vez más cercanas. En la lógica colonial, la lógica de discriminación, la lógica racial relacionada con las cuestiones de género. Y en este marco, Lía, es imposible no preguntarte y llevarte un poco a estas cuestiones de la realidad de nuestra América, pero específicamente a Brasil y Argentina. Estamos muy cerca de una elección presidencial en Argentina donde uno de los candidatos presidenciales, específicamente Javier Milei, hace varios planteos. Hablar en contra de la lucha de los feminismos, hablar del supuesto curro de los derechos humanos, pero también, en el marco de eso, hablar en las relaciones internacionales de un corte de relaciones con Brasil. ¿Cuál es tu análisis, primero en el marco concreto, de lo que vivieron con Bolsonaro hace muy poquitito en Brasil? Entendiendo que Milei tiene muchas características de similaridad con Bolsonaro. Y en segundo término, ¿cuáles son las repercusiones en Brasil de un discurso de estas características, teniendo en cuenta que Brasil y Argentina mantienen un contacto tremendo, y en ese marco también el comercial es muy grande? Sí, claro, es algo que nos preocupa. El proceso electoral en Argentina es un proceso que estamos acompañando de forma muy atenta, muy detenida, porque tiene una implicación ese proceso electoral, no solo para el contexto argentino, para toda la región de América Latina y el Caribe, cuando pensamos también en la extrema derecha como una fuerza política que se está enraizando también en otros contextos nacionales. Yo quisiera destacar algunos puntos que me parecen especialmente preocupantes. El primero es que hay una característica en común con el caso de Milei, el caso de Bolsonaro, incluso el caso de Donald Trump en Estados Unidos, que es ese proceso de articulación de un discurso antifeminista, un discurso misógino, un discurso homofóbico, y que es, digamos, extremamente fuerte, y como estos presidentes o presidenciables, ese discurso como que va intensificando la violencia de género dentro de los contextos nacionales, ¿no? No hay dudas de que cuando vemos situaciones como el caso de Brasil, durante los gobiernos de Bolsonaro, se han intensificado las tasas de violencia en contra de las mujeres, las tasas también de feminicidios, y que tienen que ver con ese proceso de que un jefe de Estado asuma un discurso público que autoriza también esa violencia que ella sea intensificada. Y sobre todo cuando construye un programa de gobierno que abiertamente parte de toda la desintegración de un conjunto de derechos que los feminismos han logrado históricamente consolidar dentro del espacio público, institucional, y que de repente uno ve amenazado concretamente y que hace con que las mujeres no solo vivencien cotidianamente la violencia, como también no tengan cómo recoger a la demanda también de sus agresores, a la reivindicación de los derechos, porque hay un desmantelamiento de las políticas públicas que garanticen también el cese o por lo menos puedan poner ahí una pauta que tenga que ver también con la garantía del derecho de estas mujeres, ¿no? Por otro lado, un segundo elemento que me parece preocupante es que ya en la primera vuelta de las elecciones en Argentina ya tuvimos ahí la presencia de uno de los hijos de Bolsonaro inmediatamente, ¿no? Ya como señalizando también un apoyo a la candidatura de Javier Milley y que eso también demuestra que en una posible victoria, que no queramos que eso pase, se avanza también la propia articulación de la extrema derecha entre países. Entonces hay de todas formas una paradoja, porque por un lado, si Milley emite un discurso público diciendo que va a romper relaciones con Brasil, en realidad la ruptura es con el campo progresista, porque con la extrema derecha ya está manteniendo relaciones. La cuestión es qué tipo de relaciones van a entretejer, que van a ser, como podría decir, qué tipo de relaciones serán articuladas si hay ahí una posible victoria de la extrema derecha, cómo se va ahí tener también un proceso de articulación de las extremas derechas a un nivel también latinoamericano. Y eso también es algo preocupante, porque se consolida también un bloque político que sale también fortalecido en el ámbito regional, que si en un momento, incluso eso también debatimos dentro del Seminar Internacional, si en un primer momento Bolsonaro era algo impensable y tal vez algo hasta considerado puntual, vemos que no es un hecho puntual, que en realidad la extrema derecha no solo avanza, como va también consolidándose como un bloque político dentro de la región. Y se va a sostener bajo un falso discurso de ruptura con un país, pero que en realidad no es una ruptura, es una reconfiguración del tipo de articulación que van a establecer entre extremas derechas. Y muy anclado también en un proceso de profundización de la política neoliberal, un proceso también de vaciamiento de esta dimensión pública del Estado en materia de garantías de derechos sociales, de derechos humanos en un sentido más amplio, y de profundización también de las desigualdades, que eso sí es la parte más preocupante. Es un discurso aparentemente despolitizado, pero que para nada su sustancia es despolitizada. Es un otro proyecto político que están tratando de impulsar, están tratando de fortalecer y articularlo también regionalmente, ¿no? Fuertísimo, Lía, porque obviamente la complejidad también de la estructuración que vienen haciendo estas nuevas derechas, extremas nuevas derechas, o los diferentes nombres que se le pueden llegar a asignar, sea un análisis que se vaya haciendo, están teniendo un entretejido mucho más potente inclusive del que me parece que se observaba en un principio, y bueno, está determinando mucho las lógicas políticas y lo que puede llegar a suceder en la región. Lía, un placer hablar contigo, una preocupación por otro lado, porque se vio un momento muy complejo en todos los sentidos. Sin lugar a dudas, estaremos hablando y mucho para seguir analizando esto, porque el eje Brasil-Argentina, suceda lo que suceda en el marco de las elecciones nacionales en la República Argentina, va a ser sin duda un eje central para entender un montón de cuestiones, para analizar, porque la instalación de estas extremas nuevas derechas parece estar hecha más allá de los resultados electorales, ¿no? Sí, yo agradezco la oportunidad, Gustavo, y también deseosa que este proceso electoral logremos frenar el avance de la extrema derecha en Argentina, aunque tengamos que tener claro que si ellos no ganan una elección, no significa que desaparecerán. En Brasil, Brasil es un caso emblemático de eso, el bolsonarismo no desapareció con la victoria de Lula, y eso tenemos que tener muy presente, porque es algo que desafía también la conducción del proceso democrático en el conjunto de los países de la región. Entonces, vamos a acompañar con mucha atención y seguir también esos debates. Entonces, una vez más, les agradezco también la oportunidad de conversar aquí en InfoClaxo, después de un día, una jornada también, en que estas cuestiones estuvieron sobre las mesas de debate aquí en Madrid, como algo que es común también, los desafíos en ambos lados del Atlántico. Muchas gracias. Gracias, Lía. Un abrazo grande. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Lía Piñeiro Barbosa, aquí con nosotros, integrante del Comité Directivo de CLACSO, y hablándonos concretamente de lo que se estuvo dando como discusiones, como debates, en el marco del evento que estamos viendo ahí, Desigualdades y Democracia, es un diálogo entre América Latina y Europa, realmente muy, pero muy potente. Nosotros separamos y seguimos con este InfoClaxo especial. Y continuamos en este programa especial. Seguimos hablando sobre el encuentro que se realizó hace algunos días, en donde se hablaba de la multiplicidad de las caras de las desigualdades, se hablaba de la lógica de equidad, pero también de democracia en América Latina, el Caribe, y también en Europa, para tratar de entender cuáles son los caminos comunes, cuáles son también las grandes disputas de poder que se vienen dando, y en un momento en el que realmente hay unas cuestiones que preocupan y mucho. Por ejemplo, si comenzamos hablando de lo medioambiental, vemos una cantidad de situaciones en un marco muy problemático. Por ejemplo, sectores de ultraderecha que directamente nidan el cambio climático, y lo vimos en Estados Unidos con Trump, lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo vemos con la candidatura de Javier Milley en la República Argentina. Tenemos el lujo de hablar con Jacqueline Laguardia Martínez, investigadora y docente, obviamente integrante de la red Claxo, de University of the West Indies, de Trinidad y Tomago, participó en la mesa de debate, recursos naturales y transición energética, retos para afrontar el cambio climático. Jacqueline, bienvenida a este programa especial de Info Claxo. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto compartir con ustedes una vez más. Bueno, Jacqueline, la verdad que es un placer poder hablar de las cuestiones del cambio climático en un momento en el que no es que ni siquiera podemos estar discutiendo qué nivel de gravedad tiene el cambio climático, cuánto debemos hacer, sino que hay un sector político en algunas partes del mundo que decididamente dice el cambio climático ni siquiera existe, no existe ni siquiera como problema. ¿Cómo se trabaja la temática de las transiciones justas en el marco de gobernantes que llegan a cargos de poder muy importantes que directamente niegan el cambio climático como problemática? No, realmente, tal y como dices, es una situación bien difícil. Estamos en un contexto en que el cambio climático nos damos cuenta por los efectos que tiene constantemente. es un fenómeno que ya no podemos negar. Más allá de cuán responsable sea la raza humana, la especie humana en el fenómeno, el fenómeno está ahí y se ha comprobado además nuestra alta responsabilidad en la aceleración de estos patrones en los cambios de la temperatura y las consecuencias que esto tiene. Hay, por supuesto, diferentes grados en este negacionismo tan preocupante que logramos identificar en sectores políticos de extrema derecha y eso preocupa sobre todo en territorios muy vulnerables al cambio climático como los que existen en América Latina y el Caribe. Hay algunos territorios, por supuesto, que con un nivel mayor de exposición, un mayor nivel de vulnerabilidad y este es el caso, por ejemplo, de las islas del Caribe en las cuales nos damos cuenta que el cambio climático al estar en una zona tropical, al tener una dimensión insular, están mucho más expuestas y por supuesto los fenómenos tienen un alcance que pone en riesgo la misma sostenibilidad ya no solamente de los modelos económicos y la sostenibilidad de la vida en estas islas sino la capacidad incluso de las sociedades caribeñas de continuar, de vivir y de mantenerse de manera sostenible en los años por venir. Así que realmente nos preocupa mucho. En el marco de esto, Jacqueline, a ver, tú decías en el Caribe el impacto es bien concreto, es tangible, sectores inclusive de migraciones climáticas ya se está dando en algunas zonas del Caribe. Este fenómeno de las migraciones climáticas ocurre con mayor gravedad en territorios insulares más expuestos aunque el Caribe, sobre todo en la zona del Pacífico, sí se está dando con una mayor gravedad este proceso de los desplazamientos de diferentes poblaciones. En el caso del Caribe, lo que sí nos damos cuenta es que las mayores concentraciones urbanas, sobre todo la mayor cantidad de las ciudades capitales del Caribe, están en zonas costeras, están en zonas que están siendo muy afectadas por el aumento del nivel del mar. Todavía no hemos visto en una marcada magnitud este hecho de los desplazamientos de poblaciones, pero sin duda alguna a medida que continúe este impacto posiblemente veamos desplazamientos en el Caribe. También tengamos en cuenta que son territorios pequeños pero también poblaciones muy pequeñas, por lo tanto quizás la magnitud absoluta de lo que puede significar moverse un conjunto de personas en una isla que puede tener poco más de 100.000 habitantes o 200.000 habitantes quizás sea una magnitud poco apreciable, pero en términos de lo que significa para las realidades y los contextos de estas islas es un problema que evidentemente hay que mirar con cercanía pues en el futuro próximo podemos estar en una situación muy similar a la que ya se ve en las islas del Pacífico. Jacqueline, en el marco de todo esto vimos movimientos de mujeres muy centradas en la lucha contra el cambio climático, por la brutalidad extractivista de algunas industrias digo, el caso de Berta Cáceres es un caso bien central pero también podemos nombrar a Francia Márquez ¿no? digo, que directamente pasó nueve meses de embarazo trabajando en una mine y después se transformó en una luchadora en estas cuestiones. ¿Qué rol tienen los grupos de mujeres y las lideresas en el marco de la lucha medioambiental? Bueno, en el caso de la zona del Gran Caribe nos damos cuenta sobre todo en la zona de Centroamérica que existe un protagonismo muy marcado de grupos ambientalistas las mujeres como líderes de estos grupos también grupos de los pueblos originarios que todavía se mantienen muy activos y todas estas luchas convergen porque todos estos problemas todas estas explotaciones se superponen todas las depredaciones se superponen en el caso del Caribe es interesante también darnos cuenta que en la movilización y en la alerta nos damos cuenta que los jóvenes están jugando un papel tienen una conciencia ambiental mayor tienen una sensibilidad ambiental mayor y yo creo que es justamente el impulso que viene tanto de los movimientos feministas como de los jóvenes como de las personas sensibles al medioambiente que podemos tener esperanza que podamos entre todos buscar soluciones y movilizar a las sociedades para enfrentar este problema tan grande que se nos viene encima en el marco de todo esto la palabra relacionado con lo transicional la transición energética se pone en el eje pienso por ahí que hay gente que dice bueno transición si me suena tendríamos que cambiar la matriz energética tenemos que pensar en cómo utilizar el sol el viento digo cuáles son los grandes pasos para pensar en esta transición energética que sea realmente viable para los próximos 20-30 años bueno pues en el caso te comento del caso específico del parís vincular que curiosamente la mayoría de estas islas dependen en más de un 90% de combustibles fósiles para la generación de energía y esto es realmente un dato infantil porque nos dejamos cuenta que si un sitio en el mundo puede aprovechar la energía solar la energía eólica incluso la energía geotermal muchas de estas islas son sobrevivientes de movimientos tectónicos y tienen actividad volcánica la misma energía hidroeléctrica es decir hay un conjunto de energías mucho más limpias y de energías renovables que existen de manera natural para que en el Caribe se pueda utilizar pero tenemos un patrón heredado del uso de energía de la producción de energía que descansa sobre todo en el consumo de combustibles fósiles petróleo y gas y esto pone al Caribe además en una situación de vulnerabilidad energética muy grande pues en un contexto donde aumenten los precios de la energía pequeñas islas con pocos recursos tienen que destinar muchos de sus ingresos para importar combustibles fósiles tenemos también una situación además de tecnologías atrasadas una infraestructura que necesita mantenimiento asociada a esta matriz energética muy dependiente de combustibles fósiles y eso hace que en el Caribe la situación de la seguridad energética sea realmente un problema por lo tanto para el Caribe yo creo que toda América Latina y el Caribe está enfrentada a una situación de transformación profunda de la matriz energética pero en el caso del Caribe este problema yo creo que está dentro de los centrales que la región debe atender y enfrenta además una seria dificultad que es dónde están los recursos dónde están las tecnologías para poder hacer esto de manera sostenible por lo tanto un problema tremendísimo que la región tiene en su lista de prioridades creyentes en todo este camino entiendo que hay lobbies gigantescos relacionados con la energía digo cuando tú vas con todo este análisis con todas estas investigaciones entendiendo qué es lo que sucede en cada una de las regiones el lobby energético mientras tanto tiene enormes pautas publicitarias digo cómo es ese trabajo teniendo un monstruo tan gigante del lado de enfrente es bastante complejo porque además en el Caribe la diferencia entre las islas es notable nadie podría pensar que una región tan pequeña tuviese tanta diversidad entre las islas un ejemplo en el sector energético es que les contaba que la mayoría de las islas depende de la importación de combustibles fósiles pero existen por ejemplo territorios que no solamente producen sino que exportan petróleo y gas natural por lo tanto tenemos en el Caribe incluso intereses intrarregionales divergentes porque Trinidad y Tobago es un gran exportador de gas natural y su manera de enfrentar y de concebir el proceso de transición energética no va a ser el mismo de Antigua y Barbuda por ejemplo o de Dominica hay una situación interesante en el Caribe que es el descubrimiento de importantísimos yacimientos de petróleo y gas natural en el caso de Guyana y ya se ve como la llegada de los intereses de las grandes transnacionales del petróleo están cambiando todo el panorama de la producción de energía y tiene también un impacto en la geopolítica de la región por lo tanto yo creo que es interesante que todos sigamos lo que ocurre con Guyana esta explotación petroleria y de gas que se espera y la relación con la vecina América Latina que creo yo se va a ver impactada de manera significativa por estos descubrimientos de yacimientos tan importantes y tan grandes ahí Jacqueline bueno vamos viendo algunas imágenes en relación al tema que impacta en relación a como tú decías es una región muy pequeña pero con un nivel de diversidad muy grande y digo hace un tiempo estuvimos también en República Dominicana donde habían inaugurado un gran espacio con paneles solares digo enorme pensando ahí una lógica de transición energética pero también entendiendo que atrás de eso se necesita una política de largo plazo no exabruptos por un lado por el otro digo cómo se está trabajando eso del largo plazo y qué importancia puede tener la agenda 2030 en el marco de pensar a largo plazo y no en un lugar con paneles solar en un lugar con energía eólica pero no en un master plan que sea más fuerte y potente es interesante que menciones esto porque al menos en el caso de la comunidad del Caribe de la CARICOM que está integrada por 14 estados caribeños la mayoría de ellos islas desde el año 2013 existe una política energética regional y dentro de estos tres importantes objetivos de la política energética está en primer lugar avanzar en la eficiencia energética las pérdidas de energía en el Caribe son tremendas no solamente como se produce sino como se pierde energía en todo el proceso de producción y distribución un segundo objetivo importante era diversificar la matriz energética y avanzar en la inclusión de generación de energía renovable y un tercer elemento es disminuir el costo de la tarifa eléctrica sobre todo para el sector residencial los costos de energía del Caribe comparado con América Latina son muy elevados con la excepción por supuesto de Trinidad y Tobago en este caso que es un productor y por lo tanto el Estado subsidia en buena parte este mundo hay también otros ejemplos creo que el caso de Belice y de Suriname no son tan altas las tarifas pero es una generalidad en la región que la electricidad es bien cara entonces la CARICOM tomando en consideración este problema desde el año 2013 se planteó una política energética regional lo cierto es que tal y como tú mencionabas hace falta recursos para esto y desde 2013 hasta acá la región ha estado impactada por la COVID por la recesión de la recesión económica que golpea la región el endeudamiento se ha incrementado y sigue siendo también un problema en la mayoría de estas economías por lo tanto existe la voluntad pero donde están los recursos habría que ver para 2030 que es el plazo que se puso la región en las metas de su política energética hasta donde se ha avanzado pero sin duda a la luz de 2023 podemos decir que la transición energética en el Caribe marcha de manera muy lenta Jacqueline por último pienso alguna persona que agarra esta entrevista por la mitad y dice ok pero desigualdades energía ¿por qué necesariamente la energía puede profundizar las lógicas de desigualdades en nuestro mundo? bueno en el caso del Caribe yo creo que es bien claro en el caso del mundo en general no creo que sea muy difícil hacer esta conexión el acceso a la energía es vital es decir desde la energía que se necesita para el día a día desde la energía que se necesita incluso para el caso de los pequeños y medianos negocios desde la energía que se necesita incluso en un lugar para estudiar por lo tanto el mayor acceso a la energía también nos está dando una indicación de desigualdades y grupos vulnerables en una sociedad no es lo mismo vivir en un sitio donde se pueda acceder a energía de manera constante donde no existan apagones todo el tiempo donde la calidad de la red de la transmisión de electricidad sea óptima que vivir en un sitio que ha sido de alguna manera preterido en las políticas de llevar la energía en financiar o en subsidiar el acceso a la energía y por supuesto que es un factor que profundiza la desigualdad en cualquier sociedad y el Caribe no está exento de esto Jacqueline la verdad que es un placer es impresionante porque temáticas así a veces parecen muy alejadas de la gente y cuando uno empieza a hablar es tan claro que tiene que ver con la cotidiana y que se juegan tantos intereses en disputa de poder en el marco también de la energía y también cuando uno tiene que hablar de estas cuestiones que es central esta ayuda que nos das para reflexionar y para pensar mil gracias por este encuentro ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto y como creo que ya te dije alguna vez yo quiero el encuentro en Trinidad y Tobago no aquí desde Buenos Aires y tú desde allá bueno pues los esperamos en Trinidad y Tobago o en cualquier otra isla del Caribe con muchísimo gusto un placer gracias Jacqueline hasta luego Jacqueline La Guardia Martínez investigadora y docente de University of the West Indies en Trinidad y Tobago y participó también de este debate y de este encuentro de la semana pasada separamos y ya seguimos con este programa especial de Infoclaxo y continuamos con este Infoclaxo especial ustedes saben venimos hablando en diferentes tramos y con diferentes entrevistadas y entrevistados sobre lo que sucedió en este encuentro de la semana pasada múltiples caras de las desigualdades equidad y democracia en Europa y América Latina para tratar de pensar algunas de las cuestiones centrales que pueden funcionar en lógica de puente de trabajo común de ejercicios en un camino con cierta similaridad o no o qué cosas pueden ser positivas para este diálogo para pensar salidas en un momento en el cual la disputa de muchas cuestiones centrales inclusive muchas de ellas que parecían disputas no sé si necesariamente saldadas pero que parecían haber consensos muy generalizados daría la sensación que en el último tiempo algunas de las nuevas derechas las nuevas extremas derechas o el nombre los diversos nombres que se pueden encontrar a estos fenómenos de derecha en algún punto están poniendo sobre la mesa o en crisis algunas cuestiones que parecían saldadas inclusive algunas cuestiones de la convivencia democrática tenemos el lujo y el placer de recibir a Gabriel Kessler investigador y docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la UNSAM también del CONICET del querido CONICET de Argentina que está conectado con nosotros y participó del encuentro de la semana pasada Gabriel bienvenido al Infoclaxo gracias por estar aquí no, gracias por la invitación la verdad que fue un placer haber estado en esa reunión ese día de algo tan interesante de Madrid y es muy interesante poder compartirlo con quienes siguen el Infoclaxo Bueno, a ver Gabriel la verdad que es interesante encontrar algunos caminos conjuntos ese diálogo tan potente que puede haber entre Europa y América Latina y el Caribe ¿cuánto esto tiene que ver con la Agenda 2030 y por ahí cuáles son un poco las líneas argumentales de estos caminos en los cuales podemos pensar nos podemos referenciar algunas cosas entre América Latina y Europa Sí, hubo algunas mesas ligadas sobre todo a desigualdad social otra ligada a feminismo y otra ligada a la cuestión climática al cambio climático que mostraron algunas agendas comunes y sobre todo como era un diálogo y creo que eso fue un gran hallazgo fue no que Europa le recomiende aconseje o enseña a América Latina sino ver que se puede aprender y que se puede hacer en conjunto o algunas cosas muy interesantes por ejemplo desde el lado europeo hay una conciencia de que para la Unión Europea actual el actor privado es muy importante en lo que es la relación con América Latina y desde ahí hay como un intento de las organizaciones sociales europeas por ejemplo de aumentar el margen de responsabilidad que tienen las empresas europeas en este caso que invierten en América Latina por las consecuencias de sus acciones y eso me parece que es una pugna un desafío que está haciendo el interior de la Unión Europea lo vimos con nuestras colegas europeas que estaban ahí donde una empresa no puede desconocer cuando invierte en América Latina que parámetros ambientales parámetros de derechos humanos parámetros de género que son obligatorios que son ley en sus países de origen pueden no ser aplicados o ser desconocidos en América Latina a todo lo largo de la cadena productiva de insumos de proveedores de sus incumbencias y eso es muy novedoso es muy importante porque por ejemplo una empresa que imaginemos europea subcontrata en una cadena de productores y productoras a una no sé a un proveedor que utiliza llamémosle trabajo esclavo trabajo infantil o no respeta normas ambientales o cualquier tipo de normas de derechos humanos la empresa europea no puede decir ah no yo desconocía por qué esto ha sido una cadena de subcontratación o no es responsable de toda la cadena y creo que es de las cuestiones que escuchamos que fueron muchas fue muy rico el diálogo creo que hay ahí claramente están pugnando al interior de la unión europea actores europeos que tienen que tratar de imponer eso en sus países como algo muy importante es decir como dijo una colega que participó dijo no me importa que usted sea bueno no me importa lo que usted de corazón o que haga empatía con América Latina nos importa que usted respete la ley como se la debe respetar en su país y eso nos parece que es un punto muy importante muy significativo y que puede tener consecuencias interesantes para el diálogo entre unos países una región y otra Gabriel pensaba mientras que te escuchaba digo algunas cuestiones que se han transformado como muy revolucionarias en el marco de discursos tan fuertes tan brutales que de algunos sectores que dicen pero si el mercado regula todo si el mercado va a ser el encargo los privados van a regular todo digo pensar que hay acuerdos entre los estados pensar en cómo las normativas y temas tienen que ser centrales para el cumplimiento digo cuando eso se empezó a transformar en algo revolucionario digo quién corrió la marca de la cancha en todos estos debates se fue corriendo de a poco se fue se fue creando una imagen que no se condice obviamente con la realidad de que estado es una cosa y que el mercado es otra y que lo que se le quita a uno se le da al otro y en el diálogo europeo lo que me parecía interesante y eso sí se contradice con algunas cosas que estamos viendo en América Latina en general y en la Argentina en el país donde yo estoy en particular que es nadie del diálogo europeo presuponía que había mercados que funcionaban solo toda la discusión partía de la base que era cómo regular mejor ese intercambio entre privados entre públicos y privados en las formas de implicación que hay entre estado y mercado justamente en las relaciones internacionales por eso traía este ejemplo donde justamente partía de la base que había una regulación del estado en el intercambio comercial y justamente la pregunta era cómo mejorar desde el punto de vista de una agenda de desigualdad una agenda de derechos humanos una agenda feminista una agenda climática para que nadie pueda deslindarse de las responsabilidades de allí donde está comerciando allí donde está negociando allí donde está obteniendo beneficios y eso me parece que mostraba una mirada que es muy interesante para el diálogo y que para América Latina en estos momentos en algunas coyunturas es importante Gabriel pensaba también en el marco de la región más desigual del planeta como es América Latina y en donde se vivencia muy de lleno todo esto pero qué importante que la lógica del diálogo del otro día se marca en algo diferente vos decías cruzar puentes diálogo y no lógicas más coloniales como muchas veces se ve en algunas cuestiones entre Europa y América Latina exactamente desde el planteo que hizo el Ministerio el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 desde Claxo de la Universidad Carlos III que son quienes promovieron este diálogo estaba planteado desde el comienzo y no fue solo un slogan bien pensante sino que se veía en cada mesa por ejemplo en la mesa de feminismo fue claramente como las colegas europeas retomaban y decían con ejemplos muy concretos como las feministas latinoamericanas habían de alguna manera marcado el camino enseñado dando conceptos luchas que fueron retomados por Europa también en relación a las cuestiones climáticas como muchas luchas sobre todo en ese cruce que hay entre ecofeminismo ecoindigenismo también Europa había tomado por lo menos actores europeos y actrices europeas comprometidos con el tema muchas de las luchas de los conceptos y de los avances que se habían hecho en América Latina así que creo que fue de las primeras veces donde ese diálogo fue claramente encarado por todos los actores y las actrices presentes como un diálogo y eso cambia aún mismo como latinoamericano mi mesa fue sobre la agenda de desigualdad mi presentación también iba un poco en esta idea de bueno en qué la experiencia europea nos puede ayudar y la verdad que es cierto que en términos de desigualdad social sí creo y en políticas contra desigualdad la agenda europea tiene algunas cosas que son interesantes para ser retomadas por América Latina sobre todo sabiendo qué funcionó qué no ha funcionado algunas medidas que ellos han adoptado antes y también con más amplitud y más presupuesto y más política entonces ahí el diálogo hay Europa sigue siendo un lugar para mirar en algunas buenas prácticas y eso apareció claramente como un diálogo vida y vuelta en nuestras mesas en esa jornada tan interesante Gabriel te llevo a la República Argentina te llevo a lo que se pone en juego en las próximas elecciones a ver en principio digo qué es lo que está en juego el próximo domingo qué está en riesgo digo porque la verdad que la cantidad de alertas que surgen de diferentes sectores digo vimos de sectores de la economía de la cultura de la ciencia digo claros discursos pero también de la institucionalidad democrática digo hay un sector que claramente está reivindicando el periodo de la dictadura militar en la República Argentina ¿qué es lo que encontrás de riesgo concreto ante un eventual triunfo de Javier Milei en la presidencia argentina? La verdad que yo creo y siento como muchos y muchas como diría una gran parte de los habitantes de este país que todo está en riesgo está en riesgo la democracia está en riesgo la gobernabilidad está en riesgo el bienestar está en riesgo la convivencia entre nosotros y nosotros está en riesgo lo que se ha logrado está en riesgo lo que falta conseguir está en riesgo la algunos consensos que habíamos considerado hasta ahora conseguidos como relación a la dictadura el terrorismo de Estado el nunca más en el sentido primero que se tiene pero en otros ámbitos también yo creo que está en riesgo todo realmente creo que como todos estamos sumamente preocupados y lo hemos visto también fuera de la Argentina preocupa por supuesto a quienes podemos padecer si Midley y Villaruel son elegidos como fórmula presidencial pero también en este viaje y en otros que estuve realizando cercanamente la preocupación por la Argentina es muy fuerte hay mucho temor mucha desazón y mucha dificultad de comprender cómo puede ser que estén pasando por eso por supuesto la situación es dificilísima la alternancia democrática es parte de la alternancia democrática pero la oferta electoral desde el punto de vista de la existencia de Midley es algo que había sido inimaginable hasta hace poco y sabemos que las derechas extremas están emergiendo o se han emergido en América Latina y se han transformado en una opción lamentablemente que ha ganado algunos países pero esta tiene además un componente destructor del consenso del pasado y de inestabilidad en la misma capacidad de gobernabilidad de quien aquí vemos como una figura que podría ser presidente Milley o sea que sí sobre todo estamos muy preocupados Gabriel en este camino en base a lo que vos decís y de los riesgos se vio a ver entendería que es algo transversal el voto que obtiene Milley pero entre esos sectores sectores muy vulnerabilizados que también se vieron seducidos o seducidas por Milley como candidato qué es lo que puede hacer que alguien que daría la sensación que un análisis bastante primario podría verse muy perjudicado o perjudicada con un gobierno de Milley puede entender que en Milley hay una capacidad de ruptura necesaria o hay una necesidad de votar a ese candidato es el enojo es subirse a una situación de bronca o es una estructuración bastante más compleja que esa yo creo que hay basado en los estudios que estamos haciendo y que están haciendo otros colegas si bien yo no estudio específicamente el fenómeno de Milley pero si un proceso de polarización en las sociedades latinoamericanas uno vota por diferentes razones entonces hay varias cosas que vos dijiste hay enojo hay frustración hay un rechazo de muchas personas a lo que es la experiencia que se lista y una idea de dar vuelta a la página al costo que sea hay acuerdo con algunas cuestiones puntuales hay un peso muy fuerte en la identidad negativa y eso se ha visto por ejemplo en la elección última en Brasil donde a pesar de numerosísimas críticas hacia Bolsonaro lo vimos en un trabajo con Gabriel Bumaro sobre votantes brasileros criticaban una y otra vez a Bolsonaro y finalmente les preguntábamos ¿pero a quién van a votar? No, a Lula votó contra Lula es decir hay un peso de identidad negativa hay alguna gente que vota por Milley no necesariamente por enojo sino porque considera que algunas de sus propuestas respecto al mercado son positivas hay una cantidad de votos diferentes yo creo que igual la diferencia de entre ahora víspera del ballotage y lo que pasaba cuando fuera primaria es que ahora es una opinión personal y tiene algo normativo pero bueno las cien sociales tienen algo normativo el que vota a Milley sabe a quién está sabe a quién está votando no puede desde mi punto de vista argumentar yo eso no lo sabía creo que se ha dicho y lo han demostrado las ciencias sociales en otros países no todos los votantes de Trump eran trampistas en su totalidad no todos los votantes de Bolsonaro adherían a todo el ideario de Bolsonaro pero debemos decir el que votó a Trump el que votó a Bolsonaro por lo menos en la segunda vez el que vota a Milley sabe a quién está votando y a mí me parece que hay una responsabilidad o sea es y hay una responsabilidad de lo que eso pueda suceder a la sociedad entonces yo creo que tenemos una responsabilidad con nuestro voto y creo que no es lo mismo Milley que otras opciones de centro de derechos de hecho que es parte de la oferta democrática que a uno le puede gustar o no me parece que acá estamos en algo en un límite creo que es un límite por eso creo que esa consigna que de algún modo hace un juego con el nunca más nunca Milley es nunca Milley y eso repito para mí no es lo mismo con otras opciones que pueden disgustarme totalmente pero que de alguna manera no ponen en juego la vida democrática en este país yo creo que ya estamos en una situación demasiado compleja como para que una experiencia en el caso que suceda no tenga consecuencias nefastas para nuestra sociedad Gabriel en este en este camino digo tan complejo entiendo que gane o no gane Milley la apertura de un sector de ultraderecha o de derecha extrema parece haberse abierto digo o en todo caso te pregunto te parece que más allá de lo que sucede el domingo y estamos hablando de una nueva derecha una nueva construcción de la derecha en la república argentina la cual va a acompañar durante bastante tiempo más más allá del resultado electoral creo que todavía es temprano para decirlo o sea obviamente algo emergió algo se cristalizó hay un tema de oferta o sea Milley es lo que se le ofreció a la sociedad para marcar lo que parecería el cambio más radical en cuanto eso va a consolidarse en cuanto eso no es un no diría un fenómeno un proceso relativamente pasajero o que va a tener menos presencia de lo que es el trumpismo en en Estados Unidos o el bolsonarismo en Brasil la verdad que todavía es un poco temprano para saberlo hay algunos casos eso es eso eso es más pequeño por ejemplo en las elecciones del 2018 en Costa Rica hubo una opción de extrema derecha Alvarado los dos candidatos se llamaban igual y luego de esa coyuntura donde toda América Latina se sorprendió por el ejemplo costarricense una democracia muy asentada eso se diluyó ahora igual hay una opción hay un candidato de hecho pero digamos hay hay que esperar un poco pero obviamente algo cambió obviamente se pasaron algunos límites del consenso democrático que habíamos alcanzado en los años 80 me refiero a la cuestión de los desaparecidos había Victoria Villarruel y a Milay mismo hablando sobre el tema o ayer mismo reivindicando a Thatcher que responsable del asesinato de argentinos en la guerra de Malvinas como un héroe hay hay límites que se han pasado es cierto que a veces cuando se pasan límites como lo ha hecho la demostración el trumpismo de Estados Unidos el campo de lo posible de lo legítimo de decir se extiende un poco pero también yo confío en la la fuerza de la coalición no digo en un sentido amplio democrático progresista con todo lo que esa palabra puede inscribir que tiene la Argentina que es muy fuerte también pero es cierto que algo ha cambiado Gabriel en el marco de todo esto el tema relacionado con la con la ciencia se volvió central veíamos ahí un documento firmado por muchos directores y directoras de centro con la preocupación concreta el ataque también fue bien concreto casi en una lógica bastante calcada lo que ha hecho el macrismo algunos años atrás persiguiendo desde redes sociales investigadoras investigadores entonces hay dos preguntas Gabriel la primera es qué implica después de todo lo que dijiste un triunfo de mi ley para las ciencias en general y las ciencias sociales en particular y por otro lado digo qué aporte pueden hacer las ciencias sociales para entender fenómenos tan complejos como el que se está viviendo en Argentina las ciencias sociales en particular y las ciencias en general frente a un triunfo de mi ley estarían en una situación desastrosa o sea lo ha dicho el candidato más de una vez desde cerrar el Conicet pero muchas veces alguna gente dice no pueden cerrar el Conicet pero la derecha lo ha hecho el macrismo lo ha hecho Bolsonaro lo ha hecho Trump lo ha hecho estábamos en España y nos decía que también lo había hecho el PP en España la derecha de una forma simple y menos ruidosa llamémosle de atacar a la ciencia o a lo que le considere que no está dentro de su campo es desfinanciando alcanza con desfinanciar aunque no cierren las instituciones y ya estás atacando a la ciencia sin necesidad del costo político de cerrar entonces creo que eso es parte del programa del gobierno de Milley no hay mucho para pensar que hay una política de miedo como dice Milley sino que lo consideran que todo ese gasto es un gasto innecesario y en particular las ciencias sociales y creo que las ciencias sociales latinoamericanas en general pero argentinas en particular en el país donde estoy tienen un compromiso muy alto con luchar contra todo lo que sea un retroceso de la democracia y creo que hay mucha gente que se ha puesto a pensar a estudiar a explicar y a militar y a tratar de buscar toda la forma de llegar a la sociedad para 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 mostrar el peligro que es esto en los chats que hay muchos de los de las investigadoras hay todo el tiempo de preguntar bueno ¿cómo hacemos para llegar a nuevos públicos para que entiendan el riesgo que esto implica para distintos sectores de nuestro país y creo que en ese sentido estamos muy movilizados muy movilizadas como estuvimos en la pandemia como estuvimos en un montón de eventos donde se requería un compromiso de investigadores para para poder aportar en lo que podamos por lo menos en intentar comprender lo que está sucediendo y en hacer que nuestro mensaje de las maneras que pueda se extienda a distintos lugares de la sociedad yo creo que sí estamos todos muy movilizados Gabriel te queremos agradecer enormemente ojalá que el próximo encuentro sea un momento más amable más tranquilizador ojalá y de manera presencial y que realmente el análisis sea el riesgo que podríamos haber pasado y no el riesgo que estamos viviendo pero gracias Gabriel porque nos ayudó esta reflexión y sobre todo saber algunas cuestiones donde pararse que eso es central en momentos tan nevelinosos como este así que muchísimas gracias por el encuentro no, muchas gracias a ustedes y un gran saludo a a quien vean Teleclaxo muchas gracias Gabriel Kessler investigador y docente de la Universidad Nacional de La Plata y de la UNSAM integrante del CONICET momentos centrales para hablar con integrantes tan valiosos del del CONICET de Argentina separamos y seguimos con este Infoclaxo especial continuamos con este programa Infoclaxo especial estamos hablando sobre este evento que se desarrolló para tratar el tema de las múltiples caras de las desigualdades equidad y democracia en Europa y América Latina este fue el evento realizado la semana pasada donde una multiplicidad de panelistas dieron sus visiones pero sobre todo montaron un diálogo entre América Latina y el Caribe y Europa para pensar algunos puentes en común algunas problemáticas comunes algunas formas de abordar esas cuestiones de aquí en adelante y esto realmente lo hizo bien pero bien potente tenemos un lujazo de recibir a un amigo de la casa ya en muchas ocasiones hemos hablado con él fue integrante del comité directivo de Claxo en la gestión anterior Alain Basahil Rodríguez de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas de la Unicach de México participó en la mesa de debates recursos naturales y transición energética retos para afrontar el cambio climático Alain un placer tenerte aquí en Claxo TV ¿cómo estás tú? Muy bien Gustavo siempre un gusto estar aquí en Infoclaxo y compartir contigo y saludar a todos y a todas deseando que todos estén bien y bueno y aportando un poco a este excepcional espacio que tú has conducido y que todos seguimos con mucho gusto Muchas gracias Alain un placer como siempre y la verdad que estuvimos escuchando el otro día tu charla y es interesante plantear las cuestiones relacionadas con recursos naturales transición energética cambio climático pero en un momento muy complejo digo porque mientras que investigaciones muy contundentes hablan con claridad del cambio climático del impacto de las lógicas extractivistas hay un sector de la ultraderecha o estas nuevas derechas o de extremas nuevas derechas que directamente niegan el cambio climático que plantean que las lógicas ni siquiera obviamente lo llaman extractivistas pero que las lógicas tienen que estar en lo empresarial y que el Estado ni se tiene que involucrar en esas cuestiones ¿cómo se hace Alain para poner en marcha estas discusiones en el marco de estas lógicas negacionistas de algo tan claro como el cambio climático? Fíjate que uno de los puntos que justamente yo estuve subrayando en mi intervención y en el diálogo con los colegas pasaba justamente por reconocer cuál era el régimen epistemológico que hay detrás o sea el sistema de ideas de conocimientos que hay detrás de estas formas de construir nuestra relación con la naturaleza o sea cómo la situación real de pérdida progresiva de hábitat o sea de pérdida de la naturaleza que vive la humanidad es un poco opacada invisibilizada por los grandes medios de comunicación por el discurso que se construye sobre la naturaleza sobre nuestra relación medial o la relación medial del ser humano con sus propios hábitats con el hábitat y con los recursos y la forma en que se enmascara esa gestión de los recursos de manera extractivista desigual e inequitativa y creo que ahí ahí radica una de las trabas digamos uno de los regímenes que tenemos que deconstruir la forma en que los medios manipulan o construyen un discurso sobre la naturaleza como si esta fuera ajena fuera un reservorio eterno de recursos no fuera un espacio de vida propia dentro de un modelo dominante de conocimientos de la modernidad es quizás uno de los temas que más tenemos que seguir discutiendo porque detrás de cada información no solo sobre un recurso o los medios de vida fundamentales como la propiedad de la tierra o el agua misma tan vital para todos y con tantos procesos de muerte no solo biológica y química sino también cultural o sea la eutrofización del agua es un proceso que no solo podemos explicar de manera química por el como se por el enriquecimiento excesivo de minerales sino también porque culturalmente hemos concebido al agua en términos de 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 algo que sabemos que es imprescindible para la vida pero que al mismo tiempo no cuidamos desechamos contaminamos permanentemente y en ese sentido la propia acción del hombre la propia acción antrópica es la la responsable no de ese deterioro de esa precarización y hasta el secuestro de muchas veces del agua en la medida en que también se privatiza en la medida en que también el acceso y se prioriza los servicios los servicios de agua no tanto para la población misma sino para los grandes regadíos de campos de cultivos de cultivos excesivos que consumen excesiva cantidad de agua y en ese sentido toda la política pública también lejos de privilegiar el cuidado de un bien común fundamental para la reproducción misma de la vida se convierte en un bien privatizable por tanto comercial y es ahí donde empieza a tejerse las grandes desigualdades en cuanto al acceso al agua en muchas de nuestras ciudades la distribución de agua se hace primero no tenemos agua segura y agua de calidad y segundo se hace por tandeos o sea a veces un día a la semana dos días a la semana o por horas durante los distintos días ese sistema de tandeo habla también de las formas de gestión y administración y también las mismas ciudades cada vez se irresponsabilizan más cada vez cumplen menos ciertos protocolos para tratar todas las aguas negras todas las aguas que desechamos y que terminamos vertiendo a los ríos y que en ese sentido terminan contaminando esos ríos las lagunas y todos los sistemas hidrológicos digamos de determinadas cuencas es importantísimo que construyamos entre todos una discusión responsable una discusión donde el conocimiento de las propias comunidades de los propios pueblos de las propias habitantes de determinadas regiones sea fundamental sea dinamizado y que los medios construyan también un discurso donde la responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente nuestra responsabilidad ante estos cambios climáticos y los impactos reales que está causando que está causando esta pérdida de biodiversidad esta degradación y este agotamiento de los recursos naturales sea una prioridad y no un discurso que justifique acciones que terminan siendo depredadoras en ese mismo sentido sabemos bien que la desigualdad la desigualdad se expresa de muchas maneras en medio de relaciones asimétricas en diversos contextos donde generalmente las antologías locales del agua son negadas son desconocidas son vamos a decirlo así ninguneadas por los discursos mediáticos por discursos dominantes que tienen detrás generalmente intereses privados y es fundamental porque ante la pérdida de medios de vida fundamentales pues la población se ve en muchas comunidades obligadas a una super explotación de los propios medios y los propios espacios de hábitat hay ejemplos muchos colegas que han documentado en nuestra región no solo la situación con la crisis de agua sino también con la pérdida de masa forestal la pérdida de los bosques en la medida en que la leña por ejemplo es el combustible necesario imprescindible para poder mantener los comales o los fogones de las casas encendidos y eso implica que también se sobreexplote en medio inmediato de los entornos de familias más pobres entonces el círculo vicioso sobre el que giramos en la medida en que condiciones de vida precaria de pobreza y demás obligan a aprovechar todo lo posible el entorno también genera una pérdida de hábitos también participa de esa misma y eso forma parte de las lógicas del racismo ambiental que fue otra de las cosas que estuvimos discutiendo a ver si nos puedes aclarar un poco eso ¿cómo es ese término? ¿qué implica? después te voy a preguntar algo de Chiapas concretamente pues mira cuando cuando hablamos de racismo ambiental justamente tenemos que pensar en cómo en la estructura de nuestras sociedades se distribuye desigualmente los impactos por la destrucción y la contaminación ambiental hay que mirar desde cómo la misma vulnerabilidad social se 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 incentiva se acelera por una discriminación muchas veces institucionalizada que se da desde las políticas públicas y también porque se acentúa una desprotección ante la degradación medioambiental que no alcanza a modular esas políticas que no alcanzan a reconfigurar y en ese sentido me refiero al círculo vicioso donde depredación degradación contaminación y desposición de recursos están en relación con la con la propia procesos de inmiseración de empobrecimiento y con los despojos también y la propia marginación es una lógica que como ya sabemos pasa por esa ecuación que en las políticas públicas es la dominante donde se privatizan las ganancias y terminan socializándose las pérdidas y las consecuencias negativas el racismo ambiental obviamente también es interseccional y se da entre habitantes de la ciudad y sus periferias entre los habitantes de la ciudad y las zonas rurales se da entre población también indígena y no indígena se da más entre población femenina entre poblaciones afrodescendientes y por eso discutir sobre el racismo ambiental es una cuestión importantísima cuando queremos hablar de impactos o de los campos de cómo está incidiendo todo el cambio climático en la calidad de vida de distintos habitantes en distintos lugares ¿no? se da no solo con el agua se da también con el aire se da con la tierra misma y el empobrecimiento de las condiciones de la tierra y lo más interesante es que que no tenemos plena conciencia ¿no? de este debate sobre la importancia de los servicios ambientales que brindan muchas comunidades que brindan los ecosistemas y ahí es donde hay que anclar nuestra nuestra discusión ¿no? evidentemente hay muchas inequidades en la distribución de los ingresos y los recursos y en el acceso a bienes y servicios que están regulados por el mercado los alimentos también es otro otro excelente ejemplo y ahí se teje entre más temas de tramas de la desigualdad y hay una falta de reconocimiento que quizás es lo más grave una falta de reconocimiento muy grande de los conocimientos y de las prácticas que desde otras ontologías y otras epistemologías pueden permitir y exploran y tienen elementos para una sustentabilidad que son generalmente invisibilizados ¿no? esta mirada más sobre la pluralidad y una negación de esa pluralidad y de la diversidad ese reconocimiento va acompañado de una falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos y de la propia naturaleza para el acceso a una vida justa y digna ¿no? Alain mientras te escuchaba el otro día digo qué interesante que nos puedas contar específicamente qué es lo que sucede en Chiapas donde tú vives en donde entiendo que la dimensión del cambio climático no tiene que venir ningún político de extrema derecha a decir que no existe porque ustedes la viven en carne propia digo es concreto y real que ya el cambio climático impactó de tal manera en esa región donde hay pérdida de ríos hay pérdida de arroyos en el marco del cambio del clima Alain Justamente en la mesa al comparar distintos territorios de América Latina y del Caribe hablamos de esta paradoja extraordinaria de la gran riqueza de recursos por un lado recursos naturales y por otro de la gran pobreza esta condena digamos es casi una condena en el sentido de vivir en territorios en hábitats extraordinariamente ricos por ejemplo recursos como el agua y recursos forestales y demás y poblaciones con unos niveles de pobreza extremadamente grandes comparativamente con otras regiones de México incluso de todo el país y en ese sentido esa paradoja nos habla claramente también de las complejidades que trae por ejemplo las temporadas de lluvias el caso de los desastres socionaturales las lluvias extremas los cambios en los regímenes de la sequía ese solapamiento abigarramiento que se está dando entre las estaciones que demoran que se han desfasado que se atrasan que también influyen en los tiempos de la cosecha y determinan los cambios también en la posibilidad de la polinización misma por tanto de de que la floración se constituya en una etapa importante y se atrasa eso porque las lluvias y porque la polinización la propia migración de las aves las abejas y demás ha ido cambiando entonces si estamos ante circunstancias en las que emergen fenómenos nuevos como los propios procesos de desertificación en territorios en los que había abundante agua abundante flora y fauna y los procesos de tala indiscriminada y de explotación de recursos de manera indiscriminada conlleva también a que aparezcan zonas de paisajes que prácticamente nos están llevando a son que pueden ser comparados con los desiertos entonces tenemos estas complejidades de territorios en los que la población urbana también crece mucho de manera exponencial durante los últimos 50 o 60 años viene creciendo y hay poca capacidad desde las desde las políticas del estado de responder a esos crecimientos entonces hay poca capacidad de planeación al mismo tiempo emerge y se desarrolla la agricultura extensiva que requiere grandes cantidades de agua de productos determinados como la propia palma la soya como tú conoces y otros y otros cultivos que requieren gran cantidad de agua te pongo un ejemplo el aguacate que lleva a que el agua sea también un bien escaso que debe procurarse a distancia que debe procurarse a distancias cada vez más profundas o sea con pozos de la perforación de pozos y eso también va terminando con un daño a la propia capacidad de recarga de los mantos freáticos etcétera en fin que hay un debate muy complejo que nos está también situando en unas coordenadas nuevas que que sí Europa por ejemplo en la perspectiva comparada que tratamos de desarrollar durante el evento está muy preocupada con desfosilizar su matriz energética pero sabemos que ese proceso está acompañado de procesos de capitalización y obviamente de capitalización y nuevas colonizaciones o sea de neocolonizaciones y de transferencias de costos al tercer mundo ahí hablábamos también no solo de las disputas por el agua dulce sino de las disputas por nuevas materiales por nuevas energías como el propio como el propio litio pero en medio de ese horizonte digamos de estos procesos de crecimiento de economías del despojo y de leal y de pérdida de hábitat también sabemos que hay una una lucha por los movimientos sociales latinoamericanos y por muchos sectores comunitarios por enfocarse hacia nuevas transiciones ecosociales de manera más compleja y de manera también radical y colocando la vida la vida en el centro poniendo el respeto a la vida el respeto de la naturaleza y fomentando nuevas articulaciones nuevas mediaciones políticos culturales para tratar justamente de sostener esas tramas de la vida y de potenciarlas y en ese sentido hablamos del papel de los movimientos sociales en defensa de la tierra del territorio del agua de la madre tierra como hábitat y defensa de estos como comunidades de vida y al mismo tiempo que hablábamos del racismo ambiental y de cómo se estaba produciendo ese fenómeno en nuestra región con varios ejemplos también hablábamos de los derechos de la lucha por los derechos y la justicia medioambiental y cómo los movimientos sociales en su crítica al antropocentrismo y a ese narcisismo digamos del ser humano en nombre de cuya soberanía la naturaleza es objeto de posesión infinita y de profanación como también hay la lucha por nuevos derechos por instituir nuevos derechos y ahí es donde los movimientos sociales no solo se están quedando en un plano de denuncia sino también de articulación de respuestas territoriales de respuestas locales que potencien esas transiciones esas transiciones ecosociales radicales con justicia ¿no? Alain en todo este camino digo me queda el patrón de pensar que es difícil pensar en democracia sin justicia ambiental digo que complicado es como trocar y pensar que la democracia va por un lado pero si no existe una justicia ambiental si no existe evitar las lógicas extractivistas ¿no? Exactamente es uno de los ejes con los que tenemos que pensar la democracia en nuestro mundo si queremos pensar en justicia económica en equidad social y en equilibrio ambiental si queremos tener responsabilidad con las futuras generaciones o sea que exista una justicia intergeneracional la ética de una responsabilidad compartida y diferenciada es fundamental así como el compromiso ecosocial para ir dando esos giros esos giros transicionales que evidentemente son ineludibles son impostergables y que requieren de compromisos políticos pero también de acciones concretas de acciones individuales y de acciones colectivas concretas porque es evidente que la actual política de cambio climático es enormemente insuficiente y que está contribuyendo a una transferencia de costos hacia el tercer mundo y está fomentando nuevos modelos de acumulación que nuevamente suponen una neocolonización de nuestros territorios de nuestros recursos naturales y ello se acentúa la vulnerabilidad los procesos de despobrecimiento y la vulnerabilidad de las poblaciones en nuestros territorios Alain por último y agradeciéndote enormemente por esta charla con Claxo TV ¿Cómo se está viendo a la distancia los fenómenos de las derechas desde México? Estamos a las puertas de una segunda vuelta electoral en la República Argentina donde uno de los candidatos plantea cuestiones en contra del cambio climático reivindicaciones de los procesos dictatoriales de persecución y de desaparición de gente de las últimas dictaduras latinoamericanas ¿Cuál es tu mirada a distancia de este fenómeno y de la posibilidad que un personaje como Javier Milei se pueda transformar en presidente de la República Argentina? Mira todos estamos extremadamente preocupados todos estamos pensando en estas realidades emergentes en la que la complejidad de los desafíos de nuestras sociedades está alcanzando explicaciones que movilizan un montón de emociones un montón de sentimientos bajo una muy baja reflexividad bajo una discusión dominada generalmente por pensamientos como el económico por pensamientos como el de los propios periodistas desde los medios de comunicación con esquemas que sintetizan explicaciones que simplifican la complejidad misma de la realidad que vivimos y evidentemente estamos ante fenómenos de verdaderas propuestas que son retrocesos históricos para nuestra región pensar esos procesos como retrocesos históricos como reversiones históricas no es nuevo no es raro para las ciencias sociales en general sin embargo no deja de ser sorprendente que rocemos con discusiones que parecían que nuestras sociedades habían superado en sus grandes procesos históricos de respuesta de desafíos de pensar las democracias de construcciones democráticas y resulta que nos enfrentamos a espacios donde lejos de pensar en la innovación en los nuevos desafíos de innovar socialmente en los nuevos desafíos de avanzar en la profundización de la calidad de nuestras democracias en la calidad de nuestros vínculos como sociedad y de pensar en sociedades cada vez más justas más equitativas sociedades más igualitarias nos encontramos ante propuestas de sociedad que justifican la jerarquización que justifican las inequidades que justifican la explotación ilimitada de los recursos naturales del medio ambiente que justifican los procesos de acumulación de unas élites por tanto la división cada vez mayor la fragmentación cada vez mayor de nuestras sociedades porque eso supone que mayor acumulación en menos manos va a suponer más transferencia de costos para la gran mayoría de la población y por tanto también mayores desajustes mayor injusticia social mayor inequidad mayores bolsas de pobreza y en ese sentido más conflictividad también social latente entonces la polarización de nuestras sociedades en términos de su estructura social se opera también discursivamente desde los proyectos ideológicos que están detrás de estas visiones de sociedad que en el fondo están jugando a manipular los sentimientos de frustración los sentimientos de injusticia con determinados gobiernos de signos que tampoco cumplieron las promesas lo que prometieron que tampoco avanzaron en el desarrollo de una agenda donde fuera la democracia vivida colectivamente con la participación de todos y donde el debate público se enriqueciera con múltiples perspectivas respetando la voz de toda la población entonces aquí estamos ante procesos en los que ya no solo se forcluye la naturaleza o sea se niega la voz de los otros de la madre tierra como nuestra alteridad de la que formamos parte sino que se niega la voz de muchos actores pensando por ellos con propuestas y soluciones salomónicas que están negando finalmente la posibilidad de que todos aportemos a unas sociedades mejores yo creo que ese es el desafío que tenemos como academia como ciencias sociales como ciudadanos en general tenemos que aportar más elementos que aporten a la reflexión no dejando el debate ni en manos de políticos que pretenden ser innovadores con viejas fórmulas que ya el siglo XX superó en nombre de nuevos totalitarismos en nombre de respuestas totalitarias de respuestas que bajo fundamentos incluso conservadores y místicos o de cierta con énfasis milenaristas incluso o mesiánicos terminan reduciendo la complejidad de las discusiones sobre cómo innovar y encontrar soluciones a los problemas de nuestra sociedad entonces el debate es mucho más complejo que las simples fórmulas y el debate pasa porque todos asumamos nuestra responsabilidad nuestras cuotas de responsabilidad esa responsabilidad que compartimos pero que de manera diferente tenemos que ir desarrollando asumiendola desde nuestros roles de nuestros papeles por una sociedad que sea capaz de dirimir donde realmente hay horizontes de futuro horizontes de sentido que nos movilicen a todos para bien para ser mejores personas para una sociedad realmente más igualitaria más fraterna más feliz y no para sociedades que sobre la base de la negación misma de la ciencia o de discursos salvacionistas muy caricaturescos que terminen llevándonos a sociedades que retrocedan uno o dos siglos en términos de la calidad de sus democracias de sus formas de convivencia y que impidan incluso la consolidación o el desarrollo de procesos de institucionalización de la vida democrática que se han ido construyendo con mucho esfuerzo y con mucha sangre y con mucha lucha también en las calles entonces hay que asumir compartidamente un diálogo un diálogo que resitúe un horizonte de sentido que nos convoque a todos que nos una nuevamente a todos en la suma aún con nuestras diferencias con nuestras diferentes posiciones políticas ideológicas y demás como debe ser en la diversidad que somos respetando a todos y no negando posiciones lecturas o epistemologías otras y eso lo tenemos que construir entre todos como un compromiso como un compromiso con la democracia y con la vida con la vida misma porque la vida también es la que está en juego en muchos de estos discursos que justifican en nombre de unos ideales inertes acciones que nada que pueden significar que perdamos en lugar de ganar y que nuestras sociedades tengan que pasar nuevamente 20 o 30 años para reconstruirse hacia adelante cuando lo que debíamos estar es luchando y concretando un respeto soberano por la vida por la naturaleza y por todos y por la vida y la vida digna de todos y todas no una vida para ser explotada sino una vida digna para ser vivida Alain clarísimo y central te vamos a poner en Argentina en pantallas en diferentes lugares para ver el impacto que genera porque fue súper claro súper central y me parece que aparte esa mirada desde afuera te permite abordar con mucha claridad el fenómeno que no es solamente en la República Argentina sino que es un fenómeno más general gracias por el encuentro un placer volver a verte aquí en el Infoclaxo sabemos que a veces sinceramente dar entrevistas no es el lugar que más te gusta pero por eso agradecemos especialmente más que nunca la diferencia de hablar con nosotros y ayudarnos a reflexionar un rato sobre estas cuestiones centrales gracias Alain muchas gracias a ti Gustavo un fuerte abrazo a todos Alain Basahil Rodríguez estuvo aquí con nosotros clarísimo en el marco también del análisis regional de nuestra América nosotros separamos y seguimos con el Infoclaxo y ahora vamos a ver un fragmento que se dio en este seminario que estamos repasando con diversas entrevistas de Ione Belarra ella es ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible bueno escuchemos que era lo que decía en el seminario en este cortecito de pocos minutos pero bien bien valiosos la tarea de los demócratas tiene que ver con hacer que la democracia sea percibida como una herramienta útil como una herramienta valiente y que sirva para atajar las desigualdades un sistema político que sirva de verdad para hacerle la vida un poco más llevadera a la gente de abajo y mirar de frente sin miedo a la gente de arriba a esa élite privilegiada que permanentemente protege sus intereses sobre los intereses de la mayoría creo que además esto tiene que ir acompañado de una participación efectiva de la ciudadanía porque si no la pérdida de legitimidad de nuestros sistemas políticos del sistema político democrático lo pone seriamente en riesgo creo que cuando ocurre esto cuando las clases populares cuando la gente no participa del sistema político la democracia se adelgaza y se hace más vulnerable a los ataques de los reaccionarios en España por ejemplo en esta legislatura lo hemos visto muy claramente existe un montón de gente una gran cantidad de gente que está en serio riesgo de pobreza y sin embargo la renta garantizada muy pocas veces ocupa horas de telediario portadas de televisión en España existe un gravísimo problema de conciliación y de cuidados como está señalando el feminismo con total claridad y sin embargo eso nunca está a primera hora de la mañana cuando enciendes la radio Ana Laura Rivuar investigadora y docente de la Universidad de la República de Uruguay quien trabaja sobre las cuestiones de la tecnología el acceso a ver qué es una transición digital crítica qué transformaciones pedagógicas se deben llevar adelante con respecto a la inclusión de la tecnología temáticas muy centrales que sin lugar a dudas en la pandemia se han puesto en el eje más que nunca la virtualidad la presencialidad bueno algo de todo lo que planteaba Ana Laura Rivuar en este fragmento que retomamos del seminario del día viernes pensando en la consigna que nos trae aquí de los puentes y los diálogos ver un poco algunos una contribución incluso con ejemplos de aprendizajes mutuos entre América Latina y Europa y recíproco también creo que esto es algo importante Gabriel nos mencionó en varios ejemplos esta cuestión de cómo nos podemos mirar en nuestras iniciativas y experiencias históricas y también en una búsqueda de la deconstrucción de cierto colonialismo que hemos estado experimentando y que seguimos en muchos planos experimentando en América Latina y que es un esfuerzo y un trabajo de ambas partes para lograrlo ahí obviamente este aprendizaje mutuo es central la cooperación también por supuesto en sus múltiples y complejas dimensiones sobre todo porque situándonos digamos en el contexto que estamos experimentando a nivel global incluso todo este asunto de que varios autores y autoras están marcando que estamos viendo en una era en una fase en un momento de una multicrisis o policrisis donde varias de las dimensiones sociales de convivencia humana sobre este planeta que nos toca están en crisis y en interacción obviamente acá la primera que tenemos que mencionar es la grave situación del cuestionamiento que tenemos que poner sobre la existencia de la especie humana sobre el planeta que nos ha llevado nuestra propia acción Inma Alonso es secretaria pro-témpore del grupo de seguimiento de la cumbre Unión Europea CELAC bueno vamos a ver qué era lo que decía en este fragmento que retomamos para compartir con ustedes consideramos que es una oportunidad para cimentar una base sólida sobre la que construir esas relaciones biregionales siempre y cuando lo hagamos desde la mirada de la horizontalidad desde la igualdad de las dos regiones y no desde la simetría y desde una responsabilidad compartida pero diferenciada porque si bien los retos en materia democrática y las desigualdades nos afectan a las dos regiones lo cierto es que no nos afectan por igual ni tenemos el mismo nivel de responsabilidad en muchos de los problemas que enfrenta nuestro modelo de desarrollo por ejemplo se apuntaba antes la emergencia climática el acceso a financiación o el caso de la deuda externa América Latina y el Caribe estoy segura que se comentará ampliamente aquí hoy es una de las regiones más desiguales del planeta la brecha entre la pobreza extrema y la riqueza extrema junto con las altas tasas de inflación ha aumentado en las últimas décadas el 60% de la población de América Latina es decir 380 millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y un tercio de la población una de cada tres personas son pobres la doctora en economía escritor y docente de Argentina Mercedes de Alessandro también participó de un diálogo muy pero muy potente en el que se habló de la lógica de las desigualdades en el marco de lo económico de lo que sucede en este caso dialogando desde Argentina pero en diálogo con los referentes y las referentas europeas bueno vamos a ver un fragmento de lo que decía en el seminario del día viernes todo este paisaje de desigualdad de alguna manera nos está mostrando que tenemos que estos movimientos que veníamos siendo los revolucionarios los que marcamos la agenda la que veníamos construyendo propuestas tenemos que radicalizarnos un poco más y esto lo digo ¿por qué? porque creo que en los últimos años los gobiernos populares en las instituciones han sido un poco más institucionalistas digamos ¿no? como nos hemos quedado a la defensiva de alguna manera y no hemos podido estar a la altura de la crisis que se nos está presentando enfrente entonces como digo con parecer también ¿no? un poco de de autoflagelo autocrítica creo que tenemos un gran desafío las y las intelectuales académicos políticos las instituciones del Estado que hoy están viendo claramente los límites que tenemos frente a la multiplicidad de crisis que tenemos que enfrentar y que no vamos a resolver estas crisis con libros antiguos con 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 debates anquilosados en el pasado sino que tenemos que empezar a reaprender y reexpresar tomando en cuenta estos movimientos políticos que vienen creciendo y que nos vienen marcando también una necesidad y un rumbo Una investigadora conocida de la casa investigadora y docente de la querida UNAM de México bueno Berenice Ramírez también estuvo participando del encuentro desigualdades y democracias un diálogo entre América Latina y Europa bueno Berenice Ramírez estuvo diciendo algunas de estas cuestiones que retomamos un fragmento para el infoclaxo de hoy Recientemente hemos tenido en la en una en una municipio de alta violencia en la Ciudad de México que se llama Iztapalapa y que tenía el mayor número de jóvenes en drogadicción y en violencia se metió la alcaldesa metió un programa que se llama Utopías donde creó esto que estoy señalando centros de lavado de bajo gasto comedores comunitarios albercas pistas de patinaje y he bajado sustancialmente y muchos de los basureros los convirtió en utopías y creo que por ahí es un buen camino y un buen ejemplo y para terminar porque sé que ya estoy llegando a mi tiempo como discusión es una propuesta de mirar la viendo que tenemos muchos programas aquí la maestra se llama sostenibilidad la sostenibilidad social debiera referirse a la capacidad de la sociedad apoyada por el estado y aquí digo por el estado de crear mejores condiciones de vida para la población a partir de una construcción colectiva de expresión ciudadana que incorpore las diversas expresiones de participación en el trabajo o sea todo tipo de trabajo en el cuidado en la generación del ingreso estando atentos a enfrentar los riesgos más acuciantes incluidos el cuidado del medio ambiente y la seguridad a la vida en su amplia excepción libre de imposiciones y de violencias como fuimos viendo a lo largo del programa la temática medioambiental también fue central al momento de hablar de las desigualdades es muy difícil pensar romper con la lógica de las desigualdades si no hay justicia climática si las lógicas extractivistas no son dejadas de lado fue uno de los grandes argumentos que versaron que avanzaron investigadoras e investigadores vamos a ver un fragmento de Santiago Lorenzo es jefe de la unidad de cambio climático de la CEPAL y esto era lo que decía nosotros contribuimos relativamente poco a la generación del problema toda América Latina y el Caribe ahora mismo está contribuyendo en un 10% de las emisiones es decir que la mayoría de nuestros países podría ser salvo México Brasil Argentina la mayoría de nuestros países si terminan en emisiones cero neutras el planeta sigue igual la resolución de las emisiones de gases de efecto invernadero está en otras geografías básicamente sin embargo es interesante saber que cerca del 40% de nuestras emisiones viene por la deforestación entonces la la pérdida de biodiversidad y el cambio climático el problema del cambio climático están muy relacionados en esta geografía América Latina tiene una de las matrices energéticas más limpias gracias a las hidroeléctricas sin embargo las hidroeléctricas por el cambio climático se está perdiendo la capacidad es decir algún un recurso que teníamos aparentemente garantizado el cambio climático nos lo está haciendo más difícil y continuamos en el infoclaxo en este infoclaxo especial y como anunciábamos al principio del programa hoy vamos a estar hablando con el señor Pablo Omar director de investigación con quien estaremos profundizando las luchas en el marco de lo medioambiental desde de las juventudes vamos a preguntarle a él Pablo bienvenido nuevamente al infoclaxo ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás Gustavo? aquí por supuesto miércoles a miércoles compartiendo contigo y con todos las y las que nos siguen el infoclaxo semanal así que bien bien contento de estar hoy con ustedes lo mismo digo un placer tenerte por acá y a ver estamos en un momento en el cual digo si últimamente se habla mucho de las juventudes en el marco de lo que sucede con las luchas la verdad que también digo con las lógicas estigmatizantes que hay desde las juventudes y una cantidad de cosas que hemos hablado en muchas instancias la verdad que en el último tiempo ha tenido como una explosión muy grande la temática digo siempre me causa gracia porque digo muchas veces son los culpables o los culpables de una votación considerada muy peligrosa o los culpables de bueno ustedes son los responsables del futuro así que se tienen que hacer cargo de todo eso siempre hay como responsabilidad de muy grandes puestas pero a su vez una cierta lógica de pareciera algunos comentarios un poco despreciativos de la lógica de algunas juventudes y entiendo que en ese marco parte del dinamismo por ejemplo de los movimientos medioambientales pero podríamos también tener los movimientos enmarcados en los feminismos están muy ligados en muchos de esos casos a las juventudes ¿no? Sí totalmente Gustavo a ver ahí dos digamos cuestiones importantes por un lado que son muchas veces responsabilizados por todos los males sociales y un poco como 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 cierto chivo expiatorio digamos como como cierto digamos referente estigmatizado de eso de todos los males de todas las dinámicas negativas que hay en la sociedad sea sea por adhesiones políticas sea por consumismo sea por excesos por riesgos o por lo que fuera entonces creo que ahí está bueno porque por ejemplo en esta agenda ambiental se ve una crítica al consumismo y a a esta visión del joven como hedonista y consumista bueno ahí hay una crítica más bien en el mundo adulto es el consumista y es el que necesita el extractivismo para mantener estos estándares de consumo por supuesto profundamente desiguales profundamente digamos inequitativos entre grupos sociales entre regiones del mundo entre diferentes territorios y también muchas veces se dice los jóvenes no están interesados no solo con la política sino con los asuntos públicos con los compromisos sociales con los asuntos que nos que nos convocan que nos que nos congregan como sociedad y justamente esta agenda que uno podría llamar ambiental en un sentido amplio justamente muestra un compromiso de las juventudes inclusive en una agenda que es presente pero que es futuro porque también cuando se nos dice la juventud vive en un eterno presente y no proyecta o no se preocupa por el futuro bueno la cuestión ambiental sin duda que está proyectando la sociedad que queremos dentro de 30 50 o 100 años por lo tanto digamos preocuparse por las cuestiones ambientales por las cuestiones de justicia climática justicia ambiental extractivismo formas de relación de la sociedad humana con la naturaleza tiene que ver con proyectar un mejor presente pero sobre todo pensar en un mejor futuro y creo que eso también es importante ¿no? Pensaba digo cuántos sí cuánta gente muy grande con cargos muy importantes que los hemos visto negar el cambio climático los hemos visto negar las complicaciones que genera la modificación desde la temperatura a un sinfín de cuestiones que se ven a las claras en muchas partes del mundo y vemos ahí juventudes muy posicionadas en esas luchas como decís es bien interesante esto ¿no? tiene una lógica de futuro digo porque en general todas estas cuestiones más allá de que puede haber hay situaciones que son muy notables digo exceso de temperatura exceso de lluvia exceso de sequía pero muchas de ellas el impacto más grande está en el marco de lo temporal de lo que viene del futuro en ese sentido Pablo entiendo que tenés ahí como dos grandes ejemplos ¿no? de luchas medioambientales enmarcadas en procesos de movilización por parte de las juventudes sí justamente a ver conversando sobre esta sobre este Infoclaxo sobre esta columna o esta presentación en Infoclaxo decíamos por un lado hace hace muy muy poquito estuvimos en Panamá ya salió por dos Infoclaxos y lo hemos comentado en este foro vinculado con migraciones pero también vinculado fuertemente con conflictos ambientales de hecho migraciones y conflictos ambientales en Centroamérica desafíos en las transiciones post pandémicas en el título de este foro que tuvimos en la ciudad de Panamá y durante el foro y luego en los días posteriores al foro sucedieron una serie de movilizaciones muy fuertes en Panamá sí vinculadas con un rechazo a un contrato minero profundamente nocivo para la sociedad panameña para el pueblo panameño inclusive para el desarrollo de Panamá sí ahí tenemos algunas imágenes esto es más de Ecuador que ahora vamos a comentar también sobre eso pero digo en Panamá sí podemos podemos ver justamente cómo hay una sociedad movilizada acá sí estas fotos son de Panamá estas últimas que estamos viendo sí bueno con la clara digamos bandera y panameña digo podemos ver cómo hay una sociedad movilizada y esa movilización de la sociedad panameña contra un contrato minero aparte digamos que quiere ser impuesto por la fuerza una ley que se aprobó en menos de 50 minutos que se discutió menos de 3 días digo todos sabemos los trámites legislativos lo engorrosos y lo demorados que son en este caso sí hubo un apuro especial un apuro llamativo sí y una sociedad y ahí lo vemos en las fotos movilizada pero sobre todo protagonizada por jóvenes es decir el protagonismo juvenil en las protestas de la sociedad panameña contra el contrato minero contra la minería digamos contra esta contra esta minera que quiere hacer un contrato bueno justamente el nombre es Minera Panamá que hace un contrato totalmente nocivo y totalmente leonino con el estado panameño con el gobierno panameño que compromete sin duda el futuro de todas y todos los panameños y ahí hay una sociedad movilizada como se ve en esta foto pero el protagonismo juvenil de hecho nosotros estuvimos en la universidad de Panamá y nos contaban los estudiantes seguramente vengan aquí a refugiarse o vengan aquí a organizarse o hacer asambleas por lo tanto digamos el protagonismo estudiantil y juvenil en estas movilizaciones es muy fuerte y vuelvo a decir habla de un compromiso digamos en este caso de las y los jóvenes panameños por construir un mejor futuro y proyect perdón por construir un mejor presente disculpen por construir un mejor presente y proyectar un mejor futuro entonces creo que eso es importante poder rescatarlo porque habla de una potencia una capacidad de involucramiento de las juventudes que está bueno aprovechar por supuesto desde el estado panameño lo que se responde hoy en día con el actual gobierno panameño es desconocimiento ninguneo o represión digamos no hay una convocatoria al diálogo no hay un reconocimiento no hay una escucha pero si uno quiere construir un proyecto de convivencia social más integrador más inclusivo más democrático más participativo creo que aprovechar esta capacidad y esta potencia juvenil de movilización y de interés por el futuro en este caso de panamá es fundamental para los proyectos políticos que querramos construir ¿no? si pensaba ahí realmente el caso de panamá es muy fuerte porque se trata de una minera que inclusive en el a ver ingresó casi por la ventana con un proyecto minero que no había sido consultado al pueblo sobre si quería o no tener ese proyecto y el primer contrato que iban a hacer ahora inclusive era más leonino por llamarlo de alguna manera digo permitía que por ejemplo fuesen dueños del espacio aéreo donde estaba la minera que pudiesen decidir si había un terreno en algún otro lugar que pudiese tener algún tipo de característica para la minería podían hacer la expropiación con muchísima facilidad casi como un trámite administrativo muy básico esas cosas se han modificado pero bueno hay una parte muy importante del pueblo que sigue planteando de que bueno se necesitan otro tipo de modificaciones otro tipo de cuidados y que central sí recuerdo lo que vos decías en la universidad no las juventudes que estaban ahí muy eferborizadas movilizadas muy al tanto de cómo llevar adelante esta lucha en las calles totalmente totalmente porque a ver los ingredientes que vos contaste Gustavo hacen como todavía más digamos alegoso más brutal más burdo todo esto pero creo que el fondo tiene que ver con una disputa por qué desarrollo queremos por qué modelo de sociedad de país por qué relación con la naturaleza vamos a plantear si vamos a continuar con estos modelos extractivistas estos modelos de tierra arrasada y de aprovechamiento en el corto plazo de recursos que sin duda tienen que ser planificados en un mediano y en un largo plazo y sobre todo con participación social en este en este punto también señalo acompañando lo que lo que vos decías y lo que comentábamos antes que también esto muestra que las agendas de movilización juveniles son agendas que no son solo juvenilistas digamos que no son solo agendas vinculadas con problemáticas juveniles acá hay juventudes movilizadas como un emergente social de una construcción de un otro país de un otro modelo de sociedad entonces creo que eso es fundamental para poder entender digamos de qué estamos hablando para poder entender de qué se trata estas agendas de movilización y este tipo de digamos de discusiones sociales y de resistencias y de lucha y podemos quizás movernos a otra experiencia que sucedió hace muy poco en Ecuador y alguna de las fotos que estamos viendo si son de digamos el Ecuador justamente a donde hace muy muy poquito digamos en agosto pasado junto con elecciones más generales de las cuales no vamos a comentar los lamentables resultados finalmente luego de la segunda vuelta en el Ecuador pero vamos a concentrarnos en lo que sucedió que ahí hubo un plebiscito que preguntaba si había que continuar la explotación petrolera o no en el Parque Nacional Yasuní que es el corazón de la Amazonía digamos ecuatoriana y es una de las reservas mundiales de la biodiversidad y justamente casi el 60% de las y los ecuatorianos respondió que sí hay que detener es decir no a la explotación petrolera en el Yasuní esto tiene que ver con una movilización histórica del pueblo ecuatoriano de las comunidades indígenas con Yasunidos unidos justamente con el Yasuní unidos con el movimiento de los Yasuní unidos que es una lucha de décadas y de años pero que se plamó en un plebiscito donde la sociedad en su conjunto sin duda liderada por los pueblos indígenas y por las juventudes dijo no queremos más explotación digamos petrolera en estas tierras o sea entonces creo que hay diferentes expresiones en Panamá lo comentábamos recién en Ecuador con el triunfo del no a la explotación petrolera extractivista y dañina o de ataque a la naturaleza en el Yasuní yendo más al sur en Argentina la lucha vinculada con no a la minería la defensa del agua el combate al avance de los terrenos ojeros o de las tierras dedicadas al cultivo de la soya o de la soja en Chile todas las discusiones sobre la explotación forestal también sobre el derecho al agua es decir creo que configuramos lo que sucede sin duda en Perú en Colombia en Brasil en Uruguay en Bolivia es decir al menos en Sudamérica pero creo que en toda América Latina porque también hay luchas que nos estamos refiriendo hoy en otros países centroamericanos además de Panamá como las hubo en Honduras como las hubo en Guatemala como las hay en México entonces creo que hay una lucha que es muy importante que es una lucha ambiental más general pero lo que nos interesaba hoy digamos rescatar es el protagonismo juvenil en esta agenda ambiental y hay una de las fotos que habíamos pasado que habla de justicia ambiental y justicia social y creo que eso es fundamental porque está hablando de que la agenda ambiental y la agenda vinculada con el cambio climático ahí está justamente no es una agenda solo ecológica no es la ecología como decíamos hace 15 años es una agenda que tiene que ver con discutir qué modelo de sociedad queremos cómo nos queremos organizar como sociedad y cómo nos proyectamos hacia el futuro de una sociedad con mayor justicia climática ambiental y social entonces creo que esta discusión y es muy alentador que las juventudes tengan esta discusión porque nos habla de una perspectiva de un mejor presente pero sobre todo de un mejor futuro y de un compromiso juvenil justamente con digamos estas cuestiones que nos comprometen como sociedad y muchas veces pasa que desde el mundo adulto hay una incomprensión en estas agendas por ejemplo se dice bueno pero hay que explotar tenemos recursos somos países pobres bueno pero si los explotamos de una manera extractivista seguiremos siendo pobres por muchas décadas más o por muchos siglos más por lo tanto estas discusiones que vuelvo a decir no son solo juvenilistas sino que son mucho más integrales y mucho más generales creo que son fundamentales para comprender la dinámica social latinoamericana centroamericana caribeña ¿no? entre las imágenes que íbamos viendo hace algunos minutos había unas imágenes que tienen ahí los carteles de jóvenes por el clima una organización realmente muy potente digo que entiendo que tiene como organizaciones en diferentes lugares de nuestra América pero en Argentina muy muy potente veíamos algunas algunas de las lideresas y de los líderes de jóvenes por el clima realmente muy muy jóvenes inclusive muchos de ellos menores de edad ya militando en esta causa digo ¿qué importancia tiene ese tipo de organizaciones en la estructuración de juventudes movilizadas incorporadas a las discusiones de qué mundo ahora y a futuro? Sí creo que eso es fundamental porque en estos movimientos por ejemplo en jóvenes en jóvenes por el clima se ve participación de jóvenes muy jóvenes entre comillas ¿no? de jóvenes de menos de 20 años 17 16 18 años y eso también muestra una vitalidad de la participación juvenil a estas cortas edades o esta juventud digamos juvenil ¿sí? que creo que es fundamental para también poder entender estas dinámicas presentes ¿no? estas dinámicas de un compromiso que también es un compromiso vital porque estas este tipo de activismos o de militancias o de compromisos suelen integrar digamos todas las dimensiones de la vida de las personas que están militando es decir sus pautas de consumo sus formas de vincularse con otros y otras sus formas de vincularse con la naturaleza el consumismo o no los modelos de digamos desarrollo es decir las energías que se usan todas las discusiones sobre las transiciones que no son solo transiciones energéticas ambientales sino que son también transiciones sociales y que nos hablan de esta necesidad de acuerdos o de pactos ecosociales como estamos discutiendo también en Claxo desde hace varios años entonces creo que sí a ver Jóvenes por el Clima es un emergente o es una expresión o es una muestra de un movimiento sobre todo juvenil y de muy jóvenes de muy corta edad que nos están poniendo esta agenda nos están como como poniendo en la cara como de frente si miren esto tienen que poder darse cuenta no solo de la agresión al medio ambiente no solo de la agresión climática no solo de la relación con la naturaleza sino también pensar que justicia ambiental es justicia social es decir cuando hablamos de justicia social hoy en día de una sociedad más justa más igualitaria más incluyente más democrática no podemos obviar la agenda ambiental es parte de la discusión y no es algo digamos aleatorio o secundario como en un momento se formuló con la ecología estos no son movimientos ecológicos son movimientos que discuten agendas de desarrollo y agendas de qué sociedad queremos construir ¿no? Sí, sí en lógica productiva también digo pensando sí, sí no excluyendo no excluyendo cosas de la mesa de debate y de discusión es bien interesante y es bien profunda en ese sentido las discusiones entendiendo que también hay mucha diversidad en el ámbito de lo medioambiental al momento de interpretar cuáles son las discusiones cuáles son los patrones a tener en cuenta a futuro pero Pablo me parece bien interesante porque hablaste de Panamá hablaste de Ecuador directamente con un plebiscito y dos lógicas de militancia hablaste de Argentina con jóvenes por el clima y no puedo dejar de preguntarte un poco sobre la realidad argentina en el marco de una segunda vuelta electoral disputada entre Sergio Más actual ministro de economía y Javier Milei un a ver un personaje con poca militancia política a lo largo del tiempo que se supone que tiene un apoyo muy grande de los sectores de las juventudes pero que da la sensación que en la elección de la primera vuelta electoral a ver creció la edad de los votantes de que votaron a Javier Milei y no fueron solo las juventudes que lo votaron entonces parte de esta lógica de pensar que solo las juventudes eran las que conseguían que esté o no esté en un balotallo no parece ser así ¿no? No sin duda que no sin duda que ya digamos no puede ser solo una responsabilización digamos juvenil digamos sino que ahí sí quizás uno dice lamentablemente con una opinión es un voto mucho más transversal que de hecho es uno de los fenómenos preocupantes que tiene esta ultraderecha regresiva antiderecho violenta digamos que no que no que no está abogando por una sociedad con una convivencia más integral sino más bien por una sociedad dividida excluyente para pocos a donde los privilegios sean más que los derechos ¿no? Digo esto es una votación transversal que sin duda no es solo de las juventudes creo que igual algo que es interesante yo lo decía en un artículo que hace muy poquitos días que se digamos publicó o hace hora mejor dicho que es importante poder visibilizar qué realidades nos muestra la emergencia de un candidato como este que no es exclusivo de Argentina lamentablemente el pueblo brasilero lo vivió con Bolsonaro ¿sí? y uno puede encontrar otros especímenes como puede ser cast digamos en Chile o como puede ser también París en Chile es decir uno puede puede tener otro bueno ahí está el artículo este ¿no? creo que si esto sirve también para bueno ojalá por supuesto que esta ultraderecha regresiva autoritaria violenta no logre ganar porque sería un retroceso para Argentina sin duda pero además de eso creo que está bueno a ver si nos visibiliza realidades a ver si nos muestra porque si no estamos como queriéndole ganar y parece que la batalla es solo electoral y no es una batalla por realmente repensar las dinámicas sociales o las lógicas sociales por lo tanto creo que si bien el voto no es solo juvenil y hay que verlo de una manera mucho más amplia coincido totalmente contigo Gustavo también ojalá que sea una oportunidad para que para ponernos como de frente a realidades que no estamos suficientemente viendo y no estamos suficientemente asumiendo hacia las juventudes que es el énfasis que le solemos poner en nuestras columnas y también sin duda hacia otros grupos sociales ¿no? sí, 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 sí ahí estamos viendo la nota en revista anfibia.com muy hablados poco escuchados este leanlo porque realmente es un artículo bien bien valioso muy interesante digo permite profundizar desde otro lugar digo con datos bien concretos digo Pablo nos trajo la vez pasada si se quiere adelantó parte de estos datos o nos trajo parte de los datos de esto y lo vuelven bien interesante porque algunos de ellos no sé si van en contra del sentido común pero no necesariamente el sentido común explica una cantidad de cuestiones que se necesita profundidad análisis digo charlas múltiples con las juventudes para tratar y eso me parece que está volcado en este artículo muy hablados poco escuchados de Pablo Omar hoy en revista anfibia que vale la pena realmente totalmente Pablo bien interesante entonces obviamente yo creo que va vamos a va a seguir dando para hablar y mucho lamentablemente va a ser un periodo muy muy dinámico imaginamos que estás con muchísimo trabajo también para para entender estas cuestiones y para profundizarlas y bienvenido para nosotros que nos da datos por lo menos para saber dónde estar parado así que gracias por este encuentro y obviamente volvemos a encontrarnos en 15 días en 15 días como siempre miércoles a miércoles aquí en el digamos infoclaxo y solo quería cerrar con algo que está fuera de programa pero que creo que es importante que es la votación en la ONU contra el bloqueo a Cuba creo que es importante poder decir que otro año más se votó cuando vean esto hace unos días hace unas horas hace unas semanas pero es importante recordarlo que se votó en la ONU una vez más 187 países y solo dos en contra Estados Unidos Israel y una abstención Ucrania digo veamos quién vota en contra y quién se abstiene si 187 países la comunidad internacional votando contra el bloqueo a Cuba perdón lo traigo porque también habla de un mundo injusto desigual autoritario violento que se siga queriendo imponer un bloqueo criminal a un país como Cuba así que simplemente quería traer esto que sé que va a ser fruto de redes sociales en Claxo o que ya ha sido o que está siendo de redes sociales en Claxo y de otros Info Claxo pero me parecía importante hacer el comentario aunque no sea una primicia una noticia de última hora terminada esta columna con esta mención Gustavo y de verdad gracias ahí estamos viendo lo que sucedía la semana pasada o sea el jueves de la semana pasada con esta votación con el dato que vos comentabas digo 187 a favor 187 dos en contra y solo una abstención exactamente lo que estamos viendo muy importante creo que es muy importante que haya pasado una semana contundente y hay que seguir mostrándolo por la contundencia que tiene gracias Pablo un placer como siempre y nos volvemos a encontrar dentro de muy poquito aquí en el Info Claxo un placer cuando quieran Gustavo gracias un abrazo grande saludos Pablo Bomaro director de investigación de Claxo aquí en este Info Claxo especial separamos y ya seguimos con más el Instituto de Estudios y Formación y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la República Argentina lanzaron el certamen regional Doctrina Monroe 200 años de garrote con la participación de Claxo hoy es el último día de inscripción así que va a ser importante quienes les interese porque recién el 2 de 6 de diciembre después se podrán conocer los resultados el día en que se cumplirán 200 años de la Doctrina Monroe que marcó los principios y la forma que adquirieron la recolonización de América Latina y el Caribe por parte de los Estados Unidos tras la derrota infringida por los movimientos emancipadores de nuestra América al Reino de España esta doctrina o política del garrote sigue vigente a dos siglos de suplementación con la intención de que nadie se revele a la consigna América para los americanos bueno central conocer más datos bases y condiciones por encontrarlas en claxo.org pero también estaremos ahí publicando los datos de la página web específica donde está este certamen regional Doctrina Monroe 200 años de garrote Aula Claxo Aula Claxo ustedes saben el lugar donde te podés formar a tu tiempo en el momento que elijas y desde el dispositivo de tu preferencia veamos de qué se trata Aula Claxo punto org acordate de ingresar a Aula Claxo punto org ahí vas a tener la posibilidad de envase una suscripción gratuita o paga acceder a diferentes contenidos muchísimos contenidos en acceso abierto vale la pena Aula Claxo punto org estamos llegando al final del programa gracias a todas y todos los que participaron muchísimas gracias a todos quienes se sumaron a ver el programa homenaje al maestro Enrique Dussel la semana pasada un programa especialísimo con muchas invitadas invitadas que permitió recorrer su obra recordar su legado y avanzar sobre la maravillosa construcción que nos dejó en todos estos años de hablar de dialogar de escribir de publicar con ese nivel de cercanía tan enorme que tenía el maestro Dussel así que gracias a todos quienes sumaron ya en youtube más de 11.000 personas que han visto el programa y muchísima otra gente más que lo hizo en otras redes sociales así que muchísimas gracias por sumarse solo tienen que entrar a el youtube de Claxo a claxo.tv y van a encontrar ahí este homenaje por cierto no solo muy sentido sino muy valioso porque aparte de toda la gente que recuerda Enrique Dussel también está la palabra de todas las veces que tuvimos la posibilidad de dialogar con el maestro Dussel nosotros nos estamos despidiendo nos vamos a volver a encontrar dentro de una semana también con un programa seguramente muy pero muy especial estaremos por Cuba estaremos por diferentes lugares también con las reflexiones de lo sucedido en las próximas elecciones en la República Argentina el próximo 19 de noviembre nosotros nos despedimos este programa no se hace solo se hace gracias a un gran equipo de los centros miembros pero también de la Secretaría Ejecutiva y en particular del equipo de comunicación Guido Fontán Eric Domer Noelia Cross y Ángel Dávila Sebastián Higa Marcelo Yardino Cristian Iturricha Virginia Sueldo Camila Pastor Agustina Castaños y Paola Oliveira que está responsable del InfoClection Portugués que tiene una edición del viernes pasado que vale la pena ver y disfrutar mi nombre es Gustavo Lema y nos volveremos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir las puertas de Claxo TV y del InfoClaxo para seguir pensando nuestra América gracias por acompañarnos chau hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!